Jennifer, buenos días. ¿Puedo entrar? Jennifer levantó la cabeza de sus papeles y sonrió. Hola, Lisa. Por supuesto, adelante. ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Tu presión está actuando de nuevo? La anciana negó con la cabeza y se sentó en una silla. No, mi presión está bien. Estoy tomando las pastillas que me recetaste todos los días. Parecen estar ayudando. Entonces, ¿qué está pasando? Preguntó la joven. ¿Qué está mal ahora? Bueno, quería obtener un turno con el gastroenterólogo, pero en la recepción no me lo dieron. Dijeron que solo a través de ti, explicó Lisa. Así que aquí estoy. ¿Sabes que eres comprensiva? ¿Puedes recetármelo? Jennifer miró a la anciana, pero de reojo vio como su asistente, la enfermera Maggie, fruncía el ceño. Maggie era una persona estricta. En el fondo, Jennifer estaba contenta de que ella fuera la líder en su equipo. Si Maggie fuera la terapeuta, los pacientes no obtendrían ni turnos ni medicamentos que realmente funcionaran. Maggie seguía todas las reglas tan meticulosamente que todos estos ancianos, que constituían la mayoría de los pacientes, simplemente huirían a otras áreas en busca de un médico más indulgente. O incluso intentarían automedicarse, lo que podría llevar a resultados desconocidos. Un gastroenterólogo preguntó Jennifer. Entonces, ¿qué es exactamente lo que te preocupa, Lisa? Cuéntame más. La última vez que viniste, no te quejaste de tu estómago. La anciana comenzó a describir sus síntomas. Y la puerta de la consulta se abrió silenciosamente. En la abertura apareció el rostro sonriente de David. Le guiñó un ojo a Jennifer, quien frunció el ceño. Lisa también miró hacia la puerta y exclamó alegremente. David, qué bien que te encontré aquí. En la recepción dijeron que tu turno era después del almuerzo. Decidí venir a trabajar temprano. Y tengo una cita contigo, presumió la anciana. A las tres y media. Jennifer me la programó la semana pasada. Mi corazón está actuando extraño, así que decidí buscar una consulta. David miró a Jennifer y su sonrisa se amplió aún más. Lisa, estás en buenas manos, dijo. Jennifer es una médica excepcional, estarás en buenas manos seguro. La anciana asintió con aprobación. Exactamente, David, dijo Lisa. Cada vez que vengo aquí, le digo a Jennifer que no necesito a nadie más que a ti. Jennifer, quien se sentía cada vez más incómoda con los elogios, interrumpió a la emocionada paciente. David, ¿por qué viniste? Preguntó. ¿Tienes algún asunto conmigo? No, en realidad no tengo ningún asunto. Solo encontré una tarjeta en mi consultorio, parece ser de un paciente de tu área. Pensé en entregártela. La enfermera extendió la mano, pero David, como si la ignorara, le entregó la tarjeta a Jennifer. Ella forzó una sonrisa. Gracias. La joven sentía prácticamente la mirada de Maggie de manera física. Podía percibir cómo seguía la tarjeta con codicia, como una depredadora que olía a la presa. Cómo se esforzaba por no arrancarle a Jennifer una valiosa pista. David le sonrió nuevamente a la chica, le hizo un gesto de despedida a Maggie, prometió a Lisa que la esperaría y salió de la consulta. La anciana retomó sus explicaciones. Por la mañana, todo está bien. Pero después del desayuno, la acidez me atormenta, murmuró ella, así que pensé que debería hacerme una revisión. Jennifer la escuchaba distraídamente, asintiendo con la cabeza de manera superficial, mientras pensaba en sus propios asuntos. Estaba inmersa en ensueños rosados que no tenían nada que ver con la realidad. Maggie, escríbele una referencia a Lisa, dijo. La joven no había comprendido del todo cuál era el problema de la anciana, pero estaba dispuesta a darle lo que fuera en medio de su alegría. Y el referido al gastroenterólogo era lo menos que Jennifer podía proporcionarle. Maggie, murmurando algo inconforme por lo bajo, se inclinó sobre la hoja en blanco, y Jennifer aprovechó la oportunidad, abrió la tarjeta que había traído David y miró debajo de la cubierta. Como era de esperar, encontró un mensaje escondido. En la tarjeta había una receta médica, con la escritura garabateada e ilegible de un médico, que decía, nos vemos al mediodía, y un corazón en lugar de una firma. ¡Qué infantil! ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué había soñado con lo imposible? De todos modos, ella sabía que no había futuro entre ella y David. Voy a hacer mis rondas, gruñó Maggie, apenas se cerró la puerta detrás del último paciente, hasta mañana. Hasta mañana, murmuró Jennifer. Sabía perfectamente que Maggie no la soportaba, aunque no entendía por qué. Al menos, eso no se reflejaba en su trabajo. Por ahora, Maggie chasqueaba la lengua, revolvía los ojos mientras Jennifer hablaba con los pacientes, pero no expresaba abiertamente su desaprobación, es decir, no lo decía con palabras. Los miradas eran suficientemente expresivas. El teléfono que estaba en el escritorio de Jennifer sonó, y ella vio la palabra mamá en la pantalla y suspiró. Empezarían de nuevo los incómodos interrogatorios. Como si algo pudiera haber cambiado en dos días. Hola, mamá, comenzó la chica con un tono animado, parece que eres una adivina. ¿Supiste cuándo estarías sola? Claro. Llámese todo tu horario, respondió Courtney, sé que todo está cronometrado para ti. ¿Cómo te va? ¿Hay algo nuevo? Bueno, en realidad, no hay nada nuevo, murmuró Jennifer, incluso los pacientes son los mismos. Algunos tienen más problemas de salud, pero en su mayoría es psicosomático, nada grave. Por supuesto, Courtney no estaba interesada en eso en absoluto, pero no quiso discutir. Escuchó pacientemente la historia de las nuevas enfermedades de Lisa, que Jennifer narró solo con la intención de cansar a su madre. La artimaña no funcionó. La mujer escuchó la historia hasta el final y preguntó. ¿Y cómo está Matthew? Hace mucho que no los visito. Estoy muy ocupada en el trabajo, pero quizás la próxima semana pueda pasar antes, las cosas estarán más tranquilas en la oficina. Esta cortesía fingida irritaba a Jennifer. Sabía perfectamente que su madre no los visitaría ni en una semana, ni en dos, ni en un mes. Courtney solo venía a verlos en días festivos. Y en el mejor de los casos, se quedaba solo media hora y luego se iba, secándose las lágrimas de compasión y murmurando palabras de ánimo. Como si alguien se sintiera mejor con eso. Por el contrario, Matthew, después de estas visitas, se encerraba en sí mismo y pasaba horas sin hablar con su esposa. Todo este falso interés era una carga constante. Sería mejor que su madre nunca los mencionara. Ya era suficientemente difícil lidiar con su esposo. ¿Cómo pueden estar las cosas con Matthew? Murmuró Jennifer, igual que siempre. Se sienta, mira por la ventana. No puedes entender en qué está pensando. Debería encontrar alguna afición, aconsejó Courtney, al menos hacer crucigramas o rompecabezas. La gente necesita mantener su mente ocupada, en serio. ¿Crucigramas, mamá? Casi gritó Jennifer, ¿rompecabezas? El hombre está deprimido. ¿Por qué querría resolver acertijos? La puerta de la consulta se abrió discretamente. Al principio, la chica vio un enorme ramo de rosas y luego a David con su sonrisa habitual. Sin embargo, esta sonrisa desapareció de inmediato cuando él vio la expresión en el rostro de Jennifer. Debe de haber tenido todas las emociones que Jennifer se esforzaba por ocultar y no desatar sobre su madre. Gracias, mamá, dijo la chica conteniendo su emoción, voy a tratar de pensar en algo. Y ahora, disculpa, vinieron por una receta. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Adiós. Jennifer apagó el teléfono y lo arrojó con enojo a un lado. David se sentó frente a ella como un travieso colegial y preguntó. ¿Tu mamá llamó? Sí, asintió Jennifer, está tratando de averiguar cómo está Matthew a través de mí. Vendría ella misma a averiguarlo si le interesara tanto. Odio esta hipocresía. ¿Y cómo está Matthew? Preguntó David. Jennifer lo miró de reojo y suspiró. David, por favor, no empieces, ¿de acuerdo? ¿Cómo crees que está? Se queda en casa y no quiere nada. No se cuida y cuando lo miro, me dan ganas de golpearlo. La chica se tapó la cara con las manos, pero David la acarició suavemente el hombro. Solo no llores, le pidió. Jennifer, no me lastimes el corazón. Mejor mira la belleza que traigo. Flores. Tus favoritas. Jennifer apartó las manos de su rostro y trató de sonreír. Rosas, murmuró, soy tan predecible. Eres la mejor, la tranquilizó David, igual que estas flores. Simplemente hermosa. Solo que no soy una buena persona, dijo Jennifer. Tomó las rosas, inhaló su fragancia y cerró los ojos. Gracias, David. No sé qué haría sin ti. Ni siquiera quiero imaginarlo. Probablemente estarías aquí sola y deprimida, encogió los hombros el hombre, eres una llorona. Jennifer fingió estar indignada y bromeando, lanzó el ramo de flores hacia David. Ahora te mostraré quién es la llorona aquí. La puerta de la consulta se abrió. Jennifer dejó caer el ramo y miró con temor al recién llegado. Maggie actuó como si no notara al cardiólogo que se instaló en el diván, se dirigió a la mesa y murmuró para sí misma. Olvidé mi estuche de maquillaje. Y para Jennifer trajeron flores. David informó con entusiasmo. Mira, Maggie, ¿ves cómo los pacientes valoran tu trabajo? Por supuesto que lo valoran, murmuró la enfermera, los ramos de flores no paran de llegar. Aquí tenemos una clínica de elite, los pacientes tienen mucho dinero. Adiós, nos vemos. Ella salió de la habitación y Jennifer miró al hombre con desaprobación. ¿Por qué le dijiste tonterías? Claramente, nadie llamado Lisa me traerá flores. Solo vienen aquí personas mayores. El cardiólogo se encogió de hombros incómodamente. ¿Qué se supone que debía decir? Murmuró. Debería haber admitido que fui yo quien te trajo las flores. En primer lugar, no traerlas en absoluto, suspiró Jennifer. Bueno, no importa. No puede empeorar. Gracias por el ramo, en serio. Me hace sentir muy bien. Colocó las rosas en un jarrón y comenzó a admirarlas mientras David la observaba. ¿Qué vas a hacer hoy? Preguntó. Cuando, se sorprendió Jennifer, mis horas en el hospital ya terminaron. Ahora iré a hacer visitas a domicilio y luego, como de costumbre, a casa. Y si fingimos que tienes más visitas de lo habitual hoy, sugirió David, cerca de mi casa abrieron un nuevo restaurante. Me gustaría llevarte allí, si no te importa. La chica vaciló. La propuesta del cardiólogo parecía tentadora. Hacía mucho tiempo que no salía a ningún lugar. Sin embargo, algo no cuadraba. No estaré en contra, murmuró Jennifer, pero Matthew. ¿Qué pasa con Matthew? Preguntó el hombre molesto. Matthew te ve todos los días. Te abraza, te besa. Y yo no puedo cenar contigo una sola vez. Él no me abraza, se rió nerviosamente la chica, casi no hablamos. Vivimos como vecinos. O como un enfermo y su cuidadora. Matthew solo me deja acercarme cuando necesita que le ponga el suero. Incluso aprendió a administrarse las inyecciones para no tener que molestarme. Recordando eso, Jennifer sintió nuevamente la amargura. Tenía solo 28 años. Y vivía una vida más aburrida que algunos jubilados. Podría decirse que no vivía, sino que simplemente existía. Se dedicó por completo a cuidar al enfermo. Y Matthew no lo apreciaba en absoluto. Estaba enfurruñado y se alejaba de su esposa como si ella fuera la culpable de la tragedia que le había sucedido a él, a Jennifer. ¿Cuánto le cansaba todo esto? Solo dos horas, insistió el cardiólogo, hagámoslo. Luego yo mismo te llevaré a casa. De acuerdo, decidió Jennifer, creo que tengo derecho a un pequeño descanso. De todos modos, Matthew ni siquiera me mira. Es posible que ni siquiera note si estoy en casa o no. Le diré que Lisa tuvo un problema cardíaco inesperado y me llamó. No es un problema cardíaco en Lisa. Es en mí, dijo David con un suspiro, me heriste, querida. Tú. El hombre besó a Jennifer en la mejilla y salió de la consulta. La joven se quedó sentada durante un tiempo, cubriendo su rostro con las manos. Estaba completamente confundida. Y no sabía qué hacer a continuación. La enfermedad de su esposo, que no parecía mejorar con el tiempo, más bien al contrario, duraría años. Jennifer comprendía que no podría soportarlo mucho tiempo. Un día, se derrumbaría y le contaría a Matthew acerca de sus sentimientos. No estaba segura de si sería más feliz después de hacerlo, pero una cosa era segura, perdería su autoestima. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el insistente timbre de su teléfono. Una librería a la que Jennifer no había entrado en tres años, cuando todavía era una persona viva, no una sombra pálida de sí misma, le envió una invitación para una venta especial. Jennifer la eliminó, se cambió de ropa y se dirigió hacia la puerta. Era hora de salir de gira. Al menos algo la salvaba, su trabajo. Sin él, Jennifer hace tiempo que habría perdido la cabeza. Hablar con los pacientes realmente la ayudaba a distraerse un poco. La mayoría de ellos eran amables ancianitas, como Lisa, y otros simplemente se inventaban enfermedades para llamar la atención de quienes los rodeaban. De todos modos, la conciencia de que había personas que estaban peor que ella, en cierta medida, sostenía a Jennifer. Se decía a sí misma que tenía que seguir adelante y no quejarse. Si ella misma se rendía, ¿qué se podía esperar de Matthew, que hacía mucho tiempo que no tenía esperanzas? Después de visitar a su última paciente, Jennifer salió de la casa y miró su teléfono pensativa. Tenía que llamar a Matthew y avisarle que se retrasaría. Pero no quería hacerlo en absoluto. Y mucho menos quería mentirle a su esposo. Eso le parecía un pecado, como engañar a un santo. Jennifer suspiró y encontró un número familiar en su lista de contactos. En algún momento, el nombre de Matthew ocupó el primer lugar en su lista, como el nombre de la persona a la que llamaba más a menudo. Pero ahora, ese lugar estaba ocupado por su madre. Con David, Jennifer se comunicaba en el trabajo y Matthew. La pareja se había convertido en personas que ya no tenían nada que decirse entre sí. Aunque una vez, se habían jurado amor eterno. Hola, la voz de Matthew sonaba ronca, como la de alguien a quien no le toca abrir la boca y pronunciar palabras con demasiada frecuencia. Matthew, ¿cómo estás? Preguntó Jennifer, dándose cuenta demasiado tarde de lo tonta que sonaba a esa pregunta. ¿Cómo estoy? ¿Preguntas? Respondió él, maravillosamente. Simplemente maravilloso. Esta mañana me reuní con amigos. Estaban encantados de verme. Jugamos un poco de fútbol en el antiguo estadio. Luego fuimos a un bar y tomamos una cerveza cada uno, ya sabes, de esas enormes con espuma, las de la tienda no son lo mismo. Y luego... Jennifer suspiró pesadamente y lo interrumpió. Matthew, lo pregunto en serio. ¿Y qué respuesta esperabas? Preguntó él, ¿de verdad te interesa escuchar sobre mi día? De acuerdo, juega a tu manera. Alrededor de las nueve de la mañana, me senté junto a la ventana y empecé a contar peatones. Cuando pasaron 230 mujeres y 198 hombres frente a nuestra casa, me cansé de eso y encontré otra manera de entretenerme, empecé a contar coches. Sabes, la mayoría de los coches en nuestra ciudad son de color gris. Los que están cubiertos de barro no los incluí en la cuenta. Jennifer escuchó pacientemente a su esposo sin interrumpirlo ni una sola vez. Parecía que Matthew encontraba un extraño placer en hablar de su desdicha. ¿Quieres que te traiga algo de la tienda? Preguntó Jennifer cuando finalmente Matthew se quedó sin palabras. Sí, trae algo, murmuró él. ¿Recuerdas en qué sección venden vértebras nuevas? Jennifer guardó silencio. No necesitas traerme nada, Jennifer. No soy un niño que se emociona por un caramelo en un palito. De acuerdo, elegiré algo yo misma, dijo Jennifer cansada, y otra cosa, Matthew. Hoy llegaré tarde. Lisa llamó. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Pasaré a ver cómo está. Entendido, respondió lacónicamente su esposo, diviértete allí. Gracias, respondió Jennifer automáticamente, y luego se sobresaltó, espera un momento. ¿Qué quieres decir con, diviértete? ¿Qué quieres decir con eso? La respuesta de Matthew fue una serie de pitidos prolongados en el teléfono. Matthew colgó abruptamente, interrumpiendo la conversación. Jennifer se quedó mirando el teléfono, atónita. Ni siquiera se dio cuenta de que un automóvil se había detenido junto a ella. Hola, algo pasó para que te retrasaras, preguntó David. Jennifer negó con la cabeza y se obligó a sonreír. No, nada, murmuró, no le prestes atención. Soy yo. A mí también me tocó un paciente complicado. Y tendré que lidiar con este paciente hasta el final de mis días, pensó Jennifer. Me pregunto cómo lo llevaré. Oh, estos pacientes, verdad, le guiñó el ojo David, pero dejemos de hablar de ellos. Mientras seamos jóvenes y estemos sanos, debemos disfrutar de la vida. Y obtener diferentes bonificaciones de ella. ¿Qué te parece un pollo a la tailandesa? Dicen que en este restaurante es auténtico, como en Tailandia. Jennifer lo escuchaba a medias y asentía. La idea de ir al restaurante ya no le parecía tan buena. Las últimas palabras de Matthew seguían resonando en sus oídos, diviértete bien. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso se enteró de David? ¿Pero cómo? Jennifer miró a David durante unos segundos y luego encontró una foto de otra persona en su teléfono, la de su esposo. En los últimos dos años, ella no había tomado ni una sola foto. Era demasiado doloroso ver cómo Matthew había cambiado, hasta resultaba irreconocible. Jennifer solo tenía fotos antiguas. Aquí estaban ellos dos pasando su luna de miel en un complejo turístico, fotografiándose junto al río. Y ambos tenían caras tan felices, como niños de vacaciones. Y luego fueron de picnic con amigos y Matthew se quedó dormido. Jennifer no lo despertó, solo tomó una foto. En ese momento, su rostro le pareció excepcionalmente lindo. Pero los recuerdos, al igual que las fotos, se sucedían. Jennifer de repente se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. —¿Sabes, David? —dijo lentamente—, creo que hoy no podré ir al restaurante. —¿Algo ha pasado? —preguntó David sorprendido—, dije algo incorrecto. —No es asunto tuyo —suspiró Jennifer—, simplemente tengo un fuerte dolor de cabeza y estoy muy cansada hoy. —¿Qué tal si cenamos en otro momento? —Como quieras —asintió David, siguiendo mirando a Jennifer de manera tan atenta como si estuviera tratando de descubrir un significado oculto en las palabras. Que había pronunciado, ¿te llevo a casa? —Sí, por favor —susurró Jennifer. El resto del camino lo hicieron en silencio. A Jennifer le atormentaban sentimientos encontrados. Lamentaba no haber ido al restaurante. Era una oportunidad rara para escapar de casa. Se preocupaba por haber arruinado la noche de David. Temía encontrarse con Matthew. Su esposo había actuado tan extrañamente durante la llamada telefónica. —¿Qué le diría cuando se vieran? David estacionó el automóvil a cierta distancia de la casa de Jennifer como de costumbre, en caso de que su esposo estuviera mirando por la ventana. —¿Te escribo hoy todavía? —preguntó David en tono interrogativo. —¿Está bien? —¿Para qué? —no entendió Jennifer. —Para saber cómo te sientes —explicó él—. No te ofendas, pero realmente pareces enferma. Jennifer le ofreció una sonrisa forzada. —No digas tonterías, David —dijo—, tal vez lo hayas olvidado, pero soy médica. Puedo cuidar de mí misma. Voy a cenar y me acostaré temprano. Mañana me levantaré como nueva. —Cuídate —le deseó David— y Jennifer salió del automóvil. Mientras se dirigía a su apartamento, Jennifer continuaba sintiendo la mirada de David sobre ella y apenas se contuvo para no apresurar el paso. Aunque sabía que su esposo no podría consultar a un cardiólogo, la proximidad de David y Matthew le estaba nerviosa. Jennifer solo se sintió aliviada cuando la puerta del vestíbulo se cerró detrás de ella. Aunque aliviada no era la palabra adecuada aquí. Más bien, Jennifer comenzó a preocuparse por otra cosa. El encuentro con su esposo se acercaba y no sabía qué decirle. Jennifer trató de abrir la puerta lo más silenciosamente posible y entró en el apartamento en completo silencio. A veces, Matthew dormía a esta hora y ella no quería despertarlo. Sin embargo, después de la tragedia que le ocurrió, su esposo podía dormir en cualquier momento. Como él mismo decía, ya no le importaba nada. Pero al menos sus sueños eran interesantes. Las esperanzas de Jennifer se desmoronaron. Matthew no estaba durmiendo. Además, estaba hablando con alguien. ¿Había decidido ponerse en contacto con uno de sus viejos amigos? ¿O estaba hablando consigo mismo? ¿Y si Matthew ya había llegado a eso? Jennifer se quitó los zapatos en silencio y se dirigió a la cocina. Matthew estaba sentado frente a la tetera que estaba a punto de hervir, por lo que no notó su presencia. Sin embargo, Jennifer escuchó cada palabra claramente. Estoy harto de todo, murmuraba Matthew, mirando pensativo por la ventana. La vida es así, o mejor dicho, ni siquiera es vida. Jennifer me está engañando. Al escuchar estas palabras, Jennifer se apoyó impotente en el marco de la puerta. Eso era todo. Parecía que Matthew realmente sabía todo sobre David y de donde no importaba. Lo más importante era que ya no podía fingir que no estaba pasando nada especial. Mientras tanto, su esposo seguía hablando y las palabras de Matthew la hicieron estremecer. Bueno, Matt, está hecho, preguntó Matthew, acercando el teléfono a su oído, ¿lo harás como te pedí? Esta es la última vez, lo prometo. Solo tráeme el arma y estarás libre. Es hora de poner fin a esto. ¿Poner fin? ¿A ella? Jennifer tembló de miedo y retrocedió hacia el vestíbulo. ¿Realmente su esposo, su Matthew, a quien había conocido durante casi diez años, había decidido cometer un asesinato? Era inimaginable. Aunque, Jennifer fue la primera en traicionarlo. Y como se sabía, una persona herida era capaz de cualquier cosa. Se conocieron cuando Jennifer estaba en segundo año de medicina. Acababa de terminar los exámenes finales y su amiga ella estaba a punto de celebrar su cumpleaños. Había muchas razones para festejar. Lo único que empañaba el ánimo de las chicas era la ciudad. Todos sus amigos y conocidos se habían dispersado en diferentes direcciones. Algunos ya estaban de vacaciones en el sur de Francia. Alexandra ha estado tomando el sol en Mónaco durante una semana, decía ella con tono funerario mientras miraba las fotos en las redes sociales. Mira lo bronceada que está. Una verdadera morena. Como si fuera chocolate. Tomar el sol en exceso es perjudicial, dijo Jennifer con tono pedagógico. Aunque en el fondo de su corazón, ella también envidiaba a Alexandra, broncearse es simplemente una quemadura solar, eso es todo. ¿Recuerdas la lección de biología de la escuela? Hablas como una médica, dijo ella de manera sarcástica, y ni siquiera has obtenido tu título todavía. Me imagino cómo serás después de unos años trabajando en un hospital. Probablemente te convertirás en una aburrida total. Jennifer aceptó sin objeciones el comentario sobre volverse aburrida, pero ella siguió observando la felicidad ajena. James se fue al Elbrus, dijo ella, señalando la pantalla, vaya. Me pregunto de dónde saca internet en las montañas. ¿Realmente hay conexión? ¿O tal vez todo esto es Photoshop? Pegó su cabeza en el cuerpo de otra persona y presume de ello. Solo no me digas que le tienes envidia, se rió Jennifer, ni siquiera puedes soportar las excursiones al campo. ¿Recuerdas cuando fuimos al bosque en el décimo grado? Estabas quejándote todo el camino. Te quejabas de los mosquitos, el polvo, el calor. ¿Puedes imaginar cómo lo pasa ahora, James? Es cien veces peor que cuando tú te quejabas. No hay gente ni taxis para regresar a casa en cualquier momento. Y sin embargo, él está viviendo, no solo existiendo, respondió ella, que tendrá muchas historias que contar cuando todos regresemos a la ciudad en otoño. Y nosotros solo estaremos comentando cuántos, me gusta, recibieron bajo las fotos de otras personas. Jennifer no tenía nada que responder a eso. Sus modestas sugerencias, como ir a la playa o al cine, eran recibidas con sarcasmo por parte de ella, quien las consideraba frívolas. Además, Jennifer no tenía dinero para cosas más grandes. Courtney la criaba sola, trabajando como maestra en una escuela, y no tenían mucho dinero. Jennifer gastaba su pequeña beca en libros de medicina. ¿Cómo podrían permitirse un viaje a la playa? Ella navegó por internet durante un tiempo y luego sus ojos se iluminaron de repente. Mira esto, exclamó ella. Jennifer miró por encima del hombro de su amiga. Ella se detuvo en el sitio web de un complejo turístico cerca de la ciudad. Aprovechando la atención de Jennifer, comenzó a leer con entusiasmo. Si estás cansado de la vida en la ciudad y deseas disfrutar de la tranquilidad y la frescura de la naturaleza, este complejo turístico es el mejor lugar para tus vacaciones. Mira estos bonitos bungalows. ¿Y la playa? Mira. Aquí hay fotos de la pista de baile. Incluso tienen discotecas. Y eso a pesar de que acaban de hablar de la tranquilidad, murmuró Jennifer. Ella hizo una mueca. Mejor dime, ¿estás dentro o fuera? ¿Vendrás conmigo? ¿Al complejo turístico? Bueno, supongo que será caro, murmuró Jennifer. No más caro que tus libros inteligentes, respondió ella, vamos, al menos por un par de días. Tomaremos fotos, bailaremos, tendremos recuerdos para toda la vida. Jennifer siguió dudando, calculando mentalmente cuánto dinero le quedaba hasta la próxima beca. Ella añadió, por favor, hazlo por mí y mi cumpleaños. Y no necesitas darme un regalo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tontería es esa? Se indignó Jennifer, me estás retratando como una tacaña. Bueno, vamos, iré. Y te prometo un regalo. No somos amigas. Ella chilló de alegría y se abrazó a Jennifer. Por supuesto que somos amigas, aseguró ella, las mejores amigas. Por eso, vamos a ir a comprar trajes de baño ahora mismo. Para dos días, suspiró Jennifer. Ella le guiñó un ojo. Sí, ¿por qué no? Quién sabe, tal vez en medio de la naturaleza encuentre a mi alma gemela. ¿Por qué no? En las películas, eso es lo que sucede en un entorno rural. En el fondo, Jennifer se alegró de que ella misma no tuviera tales planes. Se dirigía al complejo turístico precisamente por lo que se mencionaba en el sitio web, la tranquilidad, la paz, el sonido de las olas y el olor a árboles por las mañanas. Nunca se consideró una cazadora de corazones ajenos. Y los chicos siempre la trataron de manera reservada. En la escuela, incluso la consideraban una sabelotodo. Así era como Jennifer prefería su vida, sin complicaciones ni dramas. Las amigas llegaron al complejo turístico temprano por la mañana, cuando el sol apenas se alzaba sobre las casas. Durante todo el trayecto, Jennifer bostezó interminablemente, mientras ella, enérgica como siempre, parloteaba como un pajarito. Estás muy animada de repente, se sorprendió Jennifer cuando el taxi desapareció a lo lejos. Normalmente no puedes despertarte antes del mediodía. Dos tazas de café hacen maravillas, respondió su amiga. Bueno, dejemos de hablar. Vamos a averiguar quién es el jefe aquí. Pasaron por la puerta principal y se dirigieron a buscar a la administración. Aquí, las expectativas alegres de las chicas chocaron con la dura realidad. El director no estaba de guardia, se había ido de pesca desde la noche anterior. El administrador ha desaparecido en alguna parte, susurró ella a su amiga. Y una estricta limpiadora con una escoba al hombro dijo directamente. El chaken en nuestro complejo turístico comienza a las doce. Llegaron demasiado temprano. ¿Entonces qué? ¿Deberíamos volver a casa? Preguntó ella enojada. ¿Por qué de inmediato a casa? Preguntó la anciana. ¿Pueden quedarse aquí, en la entrada, o allá, en el kiosco? De todos modos, ahora hay pocos huéspedes. Y aquellos que están aquí, están durmiendo. No puedes decir nada malo. El servicio es de primera clase, se quejó ella cuando la limpiadora desapareció en una de las cabañas. Sabes, creo que empezaré a escribir una reseña sobre este lugar. De todos modos, no tenemos nada mejor que hacer. Y yo disfrutaré de mi descanso, dijo Jennifer. Pensaré que estas horas que pasaremos aquí sin pagar son un bono. Debes buscar el lado positivo en todo. ¿No me enseñaste eso? Ella frunció el seño por un momento y luego estalló en risas. Y este es el caso en el que el estudiante supera al maestro, dijo, tienes razón, Jennifer. Además, aún no está claro si desperdiciaremos este tiempo en absoluto. Parece que ya veo un objetivo. ¿Qué objetivo? ¿De qué estás hablando? Preguntó Jennifer, pero enseguida entendió de quién estaba hablando su amiga. ¿Exactamente de quién, no de qué? Porque todas las maravillas naturales no interesaban mucho a ella. Desde la playa, dos chicos con pantalones cortos caminaban por el paseo marítimo. Ella casi se cae del banco al verlos. Mira nada más a esos chicos, susurró emocionada a su amiga. No exageres, murmuró Jennifer, son solo chicos, nada especial. Como que nada especial, se indignó ella, solo míralos, con esos músculos. Vamos, ¿cuál eliges? El de la derecha o el de la izquierda. El rubio es mío, ya lo sabes, me gustan los de cabello claro. El otro es pelirrojo, así que también te vale, respondió su amiga, tómalos a los dos. Por la expresión en el rostro de ella, claramente tenía algo en mente. Y eso no le gustó a Jennifer. No le importaba que su amiga se metiera en alguna intriga, pero ella no tenía el menor deseo de participar en eso. Había venido aquí para relajarse después de sus exámenes y meterse en asuntos con chicos no estaba en sus planes. Ella entrecerró los ojos y, con paciencia felina, observó a los chicos hasta que estuvieron junto al banco. Entonces gritó, ¿qué tal está el agua hoy? ¿Es buena para nadar o deberíamos esperar hasta julio? Los chicos las miraron y sonrieron. De cerca, Jennifer no los encontró tan guapos. Sí, estaban bien formados, probablemente iban al gimnasio, pero sus caras, como diría su madre Courtney, no estaban bendecidas con demasiada inteligencia. El agua está como leche tibia, les aseguró el rubio. El pelirrojo asintió en acuerdo, pero no abrió la boca, como si sus dientes estuvieran pegados con chicle. Jennifer se sintió incómoda bajo su mirada. Espero que no le guste, pensó para sí misma, de lo contrario, estos dos días para mí se convertirán en una pesadilla. Pasaré todo el tiempo mirando a mi alrededor y escondiéndome de este tipo entre los arbustos. Acaban de llegar, preguntó el rubio, nunca antes había visto damas tan hermosas. Solo llegamos hoy, sonrió ella, y así es como nos recibieron, haciéndonos esperar aquí con nuestras maletas. No quieren registrarse antes de tiempo, preguntó el chico, ¿cuál es el problema? Vengan a nuestra cabaña por ahora. Conozcámonos y tomemos algo juntos. La palabra tomemos hizo que Jennifer se pusiera nerviosa y el desconocido rápidamente la tranquilizó. Té, chicas, té. Entreguen sus maletas. Ahora les presentaremos a nuestro grupo. Mencionar la empresa no entusiasmó a ella en absoluto. Claramente esperaba que los chicos estuvieran solos en la base turística. Jennifer simplemente se sorprendió por tal ingenuidad. ¿Acaso tales sepoulos, como dijo su amiga, podrían estar solos? Seguro que el lugar al que ella apuntaba estaba ocupado. Parecía que su amiga estaba destinada a una profunda decepción. Sin embargo, ella, si sentía la futilidad de sus intenciones, no tenía intención de rendirse, sonrió a los chicos y se presentó. Soy ella. ¿Y ustedes? Paul, dijo el rubio y señaló a su amigo, este es Cole. El pelirrojo asintió de nuevo sin apartar la mirada de Jennifer. Sintiéndose fuera de lugar, la joven también se presentó. ¿Y por qué está mirando así? Pensó Jennifer. ¿Será que tenía razón y estos dos están solos aquí? ¿No hay otras chicas? Los chicos las llevaron a su cabaña. Ella y Paul iban delante y el pelirrojo se ofreció a llevar la maleta de Jennifer, caminando a su lado. Para la decepción de la chica, finalmente desató su lengua. ¿Quieres que te cuente un secreto? Preguntó Cole con un tono conspirador. No, Jennifer estuvo a punto de responder, pero eso habría sido descortés, así que se obligó a sonreír. Cuéntamelo. Eres bonita, dijo Cole como si hubiera revelado algo sorprendente. Si ella hubiera estado en su lugar, probablemente habría respondido algo como, lo sé. Sin embargo, Jennifer no era experta en ese tipo de conversaciones, así que simplemente agradeció a su nuevo conocido. Gracias. Cerca de la cabaña donde se hospedaron los chicos, había una parrilla. En la terraza, una fila de botellas revelaba que la noche había sido animada. Mentalmente contando la cantidad de bebida consumida, Jennifer decidió que Paul y Cole debían tener al menos otras cinco personas en su grupo, de lo contrario, no podrían estar de pie después de tal juerga. Una pelirroja con rizo se movía cerca de la mesa. Apenas la miró, Jennifer entendió que era la hermana de Cole. Se parecían tanto que parecían gemelos. ¿Quién quiere desayunar? Preguntó la chica agitando un cuchillo e hecho bocadillos. Haz más, ordenó Cole mirando la mesa. Tenemos invitados. ¿Y ustedes, quiénes son? Preguntó la pelirroja mirando a las chicas, dos más buscadoras de nuestros playboys. Miren qué populares son. Los traje a la naturaleza especialmente para que se relajaran del escrutinio de las mujeres y aquí están ustedes. Al escuchar esta suposición, ella arrugó la nariz con desprecio. Por supuesto que no, se indignó ella, no correremos detrás de los chicos. Que ellos corran detrás de nosotras. ¿Verdad, Jennifer? Así es, estuvo de acuerdo la pelirroja, no valen la pena. Al menos mi hermano definitivamente no. ¿Qué pasa? Protestó Cole. La pelirroja le pasó el cuchillo. Si quieres atender a los invitados, haz los bocadillos tú mismo, dijo ella. Por hoy ya es suficiente para mí, estoy cansada. Ustedes ya nadaron hoy, pero yo no. Voy a la playa. Yo también preferiría nadar, dijo rápidamente Jennifer, ansiosa por escapar de Cole. Entonces, vamos todos juntos, dijo ella. Chicos, si no les molesta, podrían mostrarnos los lugares de interés aquí. ¿Molestar? Nosotros, exclamó sorprendido Paul, ustedes chicas nos malinterpretan. Claro que les mostraremos. Caminando hacia la playa, ella aprovechó un momento para quedarse atrás de los chicos y susurró a su amiga. ¿Por qué estás tan amargada? Estás arruinando toda la diversión. Estoy arruinándola, se sorprendió Jennifer y suspiró. Sabes, ella, honestamente, no me gusta nada de esto. Vine aquí a descansar, no a participar en estos juegos amorosos. Además, en mi opinión, Cole, al que tanto me estás empujando, es tonto como una tapa de alcantarilla. ¿Te gusta Paul? Preguntó ella en serio. Jennifer casi se rió ante esa suposición. Dios mío, por supuesto que no, dijo, ni Cole, ni Cole, ni ningún otro fornido que aparezca por aquí. Solo necesito paz, ¿entiendes? Ya durante la sesión me puse nerviosa, y ahora esto. Ni siquiera sabes lo que quieres, la reprendió su amiga, a veces estás cansada de estudiar, otras veces piensas que la gente no tiene suficiente intelecto. Aclara primero por qué viniste aquí. ¿A relajarte, o qué? Llegaron a la playa, se cambiaron y ella inmediatamente arrastró a todos al agua. Vas a venir, preguntó Cole de inmediato a Jennifer. Aunque a las chicas les hubiera encantado nadar, ella negó con la cabeza. Hoy hace un viento frío, dijo, vayan ustedes sin mí. El pelirrojo vacilaba, claramente intentando hacer un gesto heroico y quedarse con ella en la playa, pero su hermana lo arrastró a bañarse. Era evidente que esta chica protegía fervientemente a su hermano de cualquier conocido casual. ¿Le habrían asignado esa tarea a sus padres? ¿O era una costumbre desarrollada a lo largo de los años como hermana mayor? De cualquier manera, Jennifer le agradeció por la pausa temporal. Al menos, durante media hora estuvo libre de atenciones molestas y eso fue suficiente. Sin nada mejor que hacer, Jennifer comenzó a recoger conchas en la playa. Ella misma no sabía por qué lo estaba haciendo. Tal vez también era una costumbre. Cuando era niña, solía buscar cosas en la playa, recogiendo piedras hermosas, conchas y plantas interesantes. Había poca gente en la playa, pero había una silla de socorrista. En ella, un chico de unos 25 años, no más, estaba resolviendo un crucigrama. Estaba tan absorto en su tarea que ni siquiera notó la aproximación de Jennifer y la expresión concentrada en su rostro le pareció graciosa a la chica. El socorrista mordía la pluma, una costumbre que Jennifer no soportaba. Sin embargo, él parecía tan concentrado como si estuviera resolviendo un examen. A diferencia de los cumplidos vacíos de Cole, todo esto le resultó a Jennifer bastante cercano, así que también echó un vistazo al crucigrama. Palabra número 15 vertical, consenso, dijo Jennifer, y 20, recepción. El socorrista se sobresaltó, levantó la cabeza y miró a la chica. ¿Qué es eso? Preguntó desconcertado, recepción. ¿Para qué sirve eso? Sería mejor que no lo supieras, le aseguró Jennifer. Dime, ¿de dónde sacaste este crucigrama? ¿Fue diseñado para académicos? El socorrista encogió los hombros. Probablemente de un nivel de dificultad más alto. Lo elegí a propósito, pero no pensé que sería imposible sin una enciclopedia. Jennifer inconscientemente comenzó a respetarlo. Ella misma no era fanática de los crucigramas, pero pensaba que las personas que elegían rompecabezas más complicados eran, en su opinión, más inteligentes. ¿Eres académico? Sonrió el chico. Solo soy estudiante, dijo Jennifer tímidamente, y explicó, terminé mi segundo año de medicina. Si todo va bien, me convertiré en médica. El socorrista se levantó de su silla y señaló a Jennifer hacia la mesa. Entonces, siéntate, vamos a resolverlo juntos. ¿Por qué? Se sorprendió la chica. El chico señaló la portada de la revista. ¿Ves lo que dice aquí? El ganador se llevará una licuadora. Realmente no la necesito. Pero lo más importante es la victoria, ¿verdad? Si tenemos suerte, te quedas con la licuadora. Jennifer quería decir que ella tampoco necesitaba una licuadora en casa, pero algo en la mirada radiante del chico la hizo no poder negarse. Está bien, asintió, voy a ayudar en lo que pueda. Jennifer nunca habría pensado que resolver crucigramas podría ser tan divertido. Discutió con el desconocido, eligiendo palabras, riendo y, probablemente por primera vez en su vida, no se sintió incómoda discutiendo con un hombre. Jennifer estaba tan absorta en la actividad que olvidó por completo la hora y, honestamente, también olvidó a ella. Esta última la había estado observando durante algún tiempo y finalmente se acercó. Hola, dijo la amiga con una sonrisa falsa al chico, ¿qué están haciendo aquí? Sí, estamos resolviendo un crucigrama, respondió Jennifer, aunque parecía obvio. El estado de ánimo de Jennifer cayó bruscamente. No dudaba de que ella diría algo grosero. ¿Qué entretenimiento tan interesante para la playa? Dijo la amiga, lástima interrumpirlos, pero es hora de almorzar para nosotras. El socorrista miró su reloj y negó con la cabeza. Deberías haberlo dicho, olvidé completamente la hora. Y tu trabajo también, supongo, dijo ella sarcásticamente, estabas tan concentrado en tu crucigrama que te olvidaste del mundo. Aquí podrían haberse ahogado diez personas y tú ni te enteraste. Deberíamos presentar una queja contra esos trabajadores, eso digo yo. Jennifer estaba lista para morirse de vergüenza por su amiga. Perdónanos, por favor, murmuró, sin atreverse a mirar al socorrista, creo que deberíamos irnos, pero prometo que resolveremos el crucigrama más tarde. Mientras decía estas palabras, Jennifer ni siquiera podía imaginar volver a acercarse al socorrista después de lo que ella le había dicho. El socorrista pareció entender sus sentimientos y simplemente hizo un gesto con la mano. No pasa nada, puedo manejarlo yo solo. Las chicas se dirigieron al vestuario, donde Jennifer finalmente dejó que sus emociones salieran. Ella, ¿por qué fuiste tan dura con él? preguntó. Nunca te había visto mostrar tendencias groseras antes. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué? respondió ella, como si no hubiera hecho nada malo, porque quería salvarte. ¿Y por qué te pusiste tan molesta? ¿Por qué fuiste tan dura con él? se burló Jennifer, ¿quieres decir que te gustó? Quizás querías preguntar, ¿por qué fuiste tan duro conmigo? No me gustó, protestó ella, simplemente no se puede ser así con la gente, no está bien. Entonces, definitivamente te gustó, concluyó ella, salió del vestuario y echó un vistazo al socorrista, y finalmente admitió a regañadientes, bueno, tal vez tenías razón, hay algo en él. Músculos y todo. No me importan los músculos, murmuró Jennifer. Entonces, ¿qué más necesitas para ser feliz? se rió ella, o, sí, olvidé, un intelecto sobresaliente. Bueno, a juzgar por lo apasionado que está este tipo con los crucigramas, parece que está en orden. El intelecto no tiene por qué ser grande, puede ser elevado, murmuró Jennifer. Sin embargo, la amiga no prestó atención a ese comentario en absoluto. Pero lo más importante no es eso, dijo ella con un tono moralista, no se trata de cerebro ni de músculos. Si el chico no tiene un centavo en el bolsillo, ¿para qué sirve? dime. Incluso si parece Brad Pitt por fuera. Y tu Paul es muy rico, preguntó Jennifer. Bueno, en primer lugar, todavía no es mío, admitió ella regañadientes, y en segundo lugar, averigüe algo. Trabaja en un taller de reparación de automóviles y gana bastante bien. Al menos no es un mendigo. Eso está claro. Pero este chico moreno de los crucigramas es solo un socorrista. ¿Qué tipo de profesión es esa para un hombre? Se sienta en la playa y desgasta sus pantalones. Y probablemente gane muy poco. Basta ya, interrumpió Jennifer, debes estar deseando que el millonario de la base de reparación de automóviles ya te esté esperando. Probablemente, admitió ella, pero deberías echarle un vistazo a Coe de todos modos. Su hermana puede ser un poco antipática, pero también averigüe algo sobre él. Los padres de Coe tienen una pequeña empresa en la ciudad. No está mal, en mi opinión. ¿Qué dices? Jennifer no quería decir nada al respecto y salió del vestuario. Un dolor de cabeza la invadió al pensar en el pelirrojo amigo de Paul. ¿Y por qué su madre la había criado tan bien? Si hubiera sido tan descarada como ella, le habría dicho a ese admirador insistente todo lo que pensaba de él. El socorrista ya no estaba en la playa. Probablemente también se había ido a almorzar. Pero los nuevos amigos de ella estaban justo allí. Con camisas y pantalones claros, auténticos turistas, se acercaron a las chicas. —Permíteme, tu bolígrafo —dijo Paul galantemente acercándose a ella—, el restaurante nos está esperando. Cole, por otro lado, simplemente gruñó. —Vamos entonces. Jennifer asintió. Tenía la sensación de que la pelirroja, cuyo nombre aún no había descubierto, miraba este espectáculo con desaprobación. Probablemente pensaba que Jennifer no estaba en su sano juicio por haberse enganchado con su hermanito. —Sálvame —pensó la joven en silencio dirigiéndose a la desconocida pelirroja. Esta solo bufó y se dio la vuelta. —Perfecto. Resulta que Jennifer era la única culpable de todo. Cole, mirando a Jennifer, dijo. —Creo que te he visto en algún lugar. —Sí —preguntó Jennifer solo para no parecer egoísta—, probablemente te equivocas, habría recordado este encuentro. —No, te lo digo en serio —insistió Cole—, ¿eres igual que… ¿cómo se llama? —La geoconda. —¿A quién? —se rió Jennifer. La comparación que hizo Cole la hizo reír. No tenía absolutamente nada en común con la geoconda, a menos que consideremos que eran del mismo sexo. —¿Y qué? Cole no se inmutó, es igualita. Jennifer apenas pudo esperar a que terminara el almuerzo y luego, pretextando que se había sobrecalentado al sol, se retiró a la casa. Ella frunció el ceño con desprecio, le deseó un buen descanso y se fue con sus nuevos amigos. Parecía que consideraba a su amiga como una causa perdida. Mientras tanto, Jennifer finalmente pudo relajarse y descansar como quería. Se acostó un rato, escuchando el canto de los pájaros, y se quedó dormida sin darse cuenta. Cuando se despertó, ya estaba anocheciendo afuera. Tenía hambre, pero tenía miedo de ir al comedor. Podía encontrarse con un grupo animado allí. Después de mordisquear algunas galletas que había traído consigo, Jennifer decidió dar un paseo. Le pareció una pena perderse el corto fin de semana en ese hermoso lugar. Después de pasar por la cabaña de Paul y Cole, salió a la playa. Ya no había gente allí. La tarde estaba refrescando. Jennifer caminó a lo largo de la orilla, tiritando por el viento, y luego regresó. La puesta de sol era hermosa y su estado de ánimo era bueno, podrías decir que nada perturbaba su espíritu. Sin embargo, pronto le esperaban problemas. Jennifer planeaba irse de la playa cuando se encontró con Cole. Parecía estar de muy buen humor. El simple hecho de ver su amplia sonrisa hizo que el corazón de Jennifer se hundiera. Hola, dijo él, te he estado buscando, ¿lo crees? Casi derribo la puerta de tu cabaña. Pensé que estabas profundamente dormida. Y aquí estás, dando un paseo. ¿No te sientes sola? Jennifer negó con la cabeza. No. Soy introvertida, así que nunca me siento sola estando sola. Está bien. Introvertida, coma preguntó co perplejo, y sin esperar una respuesta, agregó, es bueno que te haya encontrado. La discoteca comienza en cinco minutos. Vamos, rápido. ¿Y dónde están ella y Cole? Preguntó Jennifer, asustada. Allí ya están. ¿Y qué? Vamos, rápido. Lo siento, pero no quiero bailar, dijo fríamente, así que ve a la discoteca sin mí. Será mejor. ¿A quién le será mejor? A mí, no entendió el pelirrojo y frunció el ceño enojado, así que tengo que gastar mi tiempo otra vez. ¿Empezar todo de nuevo? ¿Mis esfuerzos fueron en vano o qué? Pero no te lo pedí, dijo Jennifer, asustada, retrocediendo. Tal vez no me entendiste bien. Sí, entendí todo perfectamente, respondió el chico, deja de darme vueltas en la cabeza. Vamos a ir de buena o de mala. Jennifer se retiró unos pasos más, considerando seriamente la posibilidad de salir corriendo. Lo único que la detuvo fue la conciencia de que probablemente no llegaría muy lejos, sus logros deportivos nunca habían sido notables. Creo que la chica ya ha dejado claro que no quiere ir contigo. Déjala en paz. Jennifer reconoció la voz de su reciente conocido, el socorrista, de inmediato, aunque solo lo había escuchado una vez en su vida. Se dio la vuelta y lo vio. El chico llevaba solo unos pantalones cortos y el agua goteaba de su cabeza y hombros. Aparentemente, la pelea en la playa lo había distraído de nadar. ¿Y tú quién eres? Preguntó Cole desafiante, dirigiendo su atención hacia el recién llegado, ¿qué estás haciendo aquí? Suelta a la chica, repitió el socorrista. Mi chica, voy donde quiero, respondió Cole. Desde cuando soy tu chica, se indignó Jennifer, te vi por primera vez esta mañana. ¿Y qué? Preguntó el bribón con una sonrisa socarrona, debo correr detrás de ti durante un año. ¿Quién diablos eres tú de todos modos? Jennifer no tuvo tiempo de responder antes de que el socorrista interviniera, rodeándola y empujando a Cole con fuerza en el pecho. Aléjate de aquí. Ni siquiera te atrevas a acercarte a esta chica, entendido. ¿Y qué pasa si no lo hago? Preguntó Cole. En lugar de responder, el socorrista le golpeó en la cara con el puño. Cole no pudo mantenerse en pie y cayó en la arena. Jennifer dio un grito de sorpresa. No pensaba hacerlo, respondió el socorrista, apartando su mirada enojada de Cole, solo asegúrate de que este tipo deje de insultarte. Cole se levantó con dificultad, la diversión había desaparecido de su rostro. Ya no sonreía. El chico hizo una de man y se abalanzó sobre el socorrista, pero este último, con un movimiento astuto, lo derribó al suelo con una maniobra hábil. Por favor, deténgase, Jennifer casi lloraba. Tienes razón, asintió el socorrista, luchar con este tipo solo te ensuciaría. Vámonos de aquí. Cole se revolcaba en la arena, soltando una serie de maldiciones. Probablemente el alcohol le había afectado mucho la cabeza y no pudo levantarse por segunda vez. Te encontraré, entendido, gritó detrás del socorrista, lamentarás haber nacido. Las palabras posteriores de Cole fueron incomprensibles para Jennifer. Parece que el acosador se atragantó con la arena y escupía furiosamente. El socorrista le preguntó a Jennifer. ¿Estás bien? ¿No te sientes mareada o ves todo borroso? Estoy bien. Gracias, respondió Jennifer. ¿Tanto parezco que estoy a punto de desmayarme? Te pusiste pálida, observó el chico. Solo que todo esto fue tan inesperado, respondió Jennifer. Mi estancia en este lugar resultó ser completamente diferente de lo que había planeado. Francamente, soñaba con tranquilidad, pero mi amiga no puede vivir sin aventuras. Así que aquí estoy, en medio de esto. El chico asintió. También tengo amigos así. Entiendo perfectamente de lo que estás hablando. Tomó una camiseta y unos pantalones cortos de la mesa y comenzó a vestirse. Los jóvenes miraron a Cole, que seguía revolcándose en la arena. Su aspecto llenó a Jennifer de miedo mezclado con disgusto. Gracias por ayudar, le agradeció ella al chico. Es parte de mi trabajo, sonrió. ¿Olvidaste que soy socorrista? Por supuesto que lo recuerdo, respondió Jennifer, pero pensé que tu horario laboral ya había terminado. Desde el principio, cuando bajé a la playa, parecía que no había nadie. ¿De dónde has aparecido? Estaba nadando. Pero tampoco había nadie en el agua, objetó Jennifer. Estaba mirando. Estaba bastante lejos, en la otra orilla, respondió Cole, nado allí todas las noches para entrenar. Jennifer miró sorprendida hacia la orilla opuesta. Nadar hasta allí era bastante lejos, ni siquiera se atrevería a hacerlo con un chaleco salvavidas. Vaya, murmuró, parece que en este complejo turístico son muy exigentes a la hora de seleccionar personal. En realidad, no trabajo aquí, dijo el chico, estoy cubriendo a un amigo. Su esposa está a punto de dar a luz, así que me ofrecí para trabajar en lugar de Matt. Es un evento importante. Dejemos que el hombre disfrute con su familia, hizo una breve pausa y añadió, aunque después de lo que pasó hoy, el jefe podría hacerle preguntas a Matt si ese tipo se queja. Cole, tal vez por la mañana no recuerde nada, dijo Jennifer con esperanza, iría con sus amigos ahora, tomaría algo y se olvidaría por completo. El espejo le recordará, señaló el socorrista, seguro que tendrá un moratón debajo del ojo. En fin, lo que tenga que ser, será. Al menos me dirás tu nombre para que Matt sepa por quién se sacrificó. Jennifer sonrió tímidamente. Pobre Matt, murmuró, mi nombre es Jennifer. Seguro que lo recordarás. Yo soy Matthew, encantado de conocerte. Bueno, Jennifer, ¿a dónde te llevo? Te acompañaré hasta un lugar donde nadie más te moleste. La joven no tenía respuesta a esa simple pregunta. Después de lo que había sucedido en la playa, le tenía miedo a caminar sola y tampoco quería regresar a su cabaña. Había salido de allí no hace mucho. Además, Jennifer temía que ella, que había regresado, le echara la culpa de arruinar sus vacaciones. Podría decir que Jennifer había arruinado la compañía que recién comenzaba a formarse. No tenía ni el deseo ni la energía para escuchar sus sermones. Matthew pareció entender todo por la expresión en el rostro de Jennifer y preguntó. Quizás quieres té. En el primer segundo, Jennifer se sorprendió por esa sencilla oferta, pero luego se dio cuenta de que sí, precisamente eso quería. No quería alcohol, que Cosegaramente le habría ofrecido. Tampoco quería baile y música fuerte, algo que ella no soportaba. Quería té. El más simple de un sobre como el que solían servir en la cafetería de la universidad. Sería genial, asintió. Entonces vamos a mi cabaña, sugirió Matthew, luego apresuradamente añadió, solo para que lo sepas, no pienses nada raro. Solo te estoy invitando amigablemente. No estaba pensando nada malo, le aseguró Jennifer. Y era verdad. La expresión amigable y abierta de Matthew la tenía completamente a gusto. Era simplemente imposible esperar algo malo de este hombre. Caminaron hacia la cabaña de servicio, mucho más modesta que las destinadas para los huéspedes. Le recordó a Jennifer un vagón de tren que solía estar en la casa de su abuela cuando era niña. Esperaré aquí, dijo Jennifer, cambia de ropa. Estás completamente mojado. Matthew se miró a sí mismo y asintió. Entró en la cabaña y Jennifer sacudió la cabeza. A pesar de sus músculos, su trabajo peligroso y sus travesías a través del río, su nuevo conocido seguía siendo un niño en el fondo. Eso hizo que Jennifer se sintiera aún más aliviada. A pesar de sus serios planes de vida, sus conferencias de anatomía y conversaciones con profesores destacados, Jennifer no se consideraba una persona seria. Todavía guardaba sus viejas muñecas en el armario, las que su madre había intentado tirar varias veces. Matthew, con sus gestos infantiles, le gustaba cada vez más. La cabaña del socorrista resultó ser bastante limpia y acogedora. La mobiliario se limitaba a una cama, un pequeño armario, una mesa y una silla con un número de inventario en el respaldo. Matthew puso una tetera en el fuego y sacó un paquete de galletas del armario. También tengo pasteles del bufé y algunas galletas, agregó con visible torpeza. Perdón, la mesa no es muy lujosa. Te invité y yo. Este es el mejor arreglo de mesa que alguien ha hecho para mí, aseguró Jennifer sinceramente, gracias. La joven había perdido la cena y estaba muriendo de hambre. El refrigerio que el socorrista, Jennifer, le ofreció le pareció un verdadero banquete. Muy pronto, la chica olvidó el incidente en la playa y disfrutó de la comida. Le parecía que conocía a Matthew toda su vida. Cuéntame, ¿alguna vez has salvado a alguien que se estaba ahogando? Preguntó la chica con interés, ¿has realizado algún verdadero acto heroico en el agua o solo resolvías crucigramas? Suena como si quisieras retarme. Matthew puso una expresión de ofensa en su rostro. Vas a tentar a alguien a zambullirse mientras yo salvo a ese pobre. La noche está llegando, la gente ya está ebria. Seguro que alguien te confundirá con una sirena y te seguirá al pantano. Hablo en serio. ¿Salvaste a alguien o no? ¿Cómo fue eso? Fue difícil, admitió Matthew, porque el ahogado pesaba unos 20 kilos más que yo y no quería ser rescatado. ¿Cómo es eso? Jennifer no entendió. Este ahogado, o sea, el que casi se ahogó porque terminó bien, Matthew se corrigió, era mi tío. Hace unos 10 años, cuando todavía estaba en la escuela. Me llevó a una pesca nocturna, solo estábamos él y su amigo del trabajo, tío Ari, un perro y una botella de vodka. No me interesaba mucho la pesca, ni a mi tío ni a su amigo. Mientras yo jugaba con el perro, ellos bebían vodka. Y luego, alrededor de la medianoche, esos dos comenzaron a discutir quién de los dos podría nadar al otro lado del río. El río en ese lugar era más ancho que aquí, pero Ari, por suerte, ni siquiera llegó al agua, se cayó en la orilla y se quedó dormido. Pero mi tío seguía tratando de ser un héroe, decidió al menos demostrarme algo, así que se metió en el agua. Yo le pedía, le suplicaba que no lo hiciera, pero de todos modos se zambulló. Llegó a la mitad y empezó a ahogarse. No había nadie más alrededor, solo el perro ladrando y yo, un chico de 15 años. Pensé que me ahogaría con él, pero logré sacarlo a la orilla. Jennifer lo miraba con emoción. ¡Qué horror! ¿Y qué pasó después? Preguntó ella. Tu tío al menos te dio las gracias. Ni siquiera recordó lo que pasó, se rió Matthew, mi tío y Ari durmieron hasta la mañana. Estaban preocupados porque no habían pescado nada. El único testigo de mi hazaña resultó ser el perro. Y aún así, eso no parece justo, comentó Jennifer, deben haberse sentido mal por no haberte agradecido. Hacer algo bueno por alguien y no recibir ni un agradecimiento es injusto. Matthew encogió los hombros. A los que persiguen agradecimientos no se les permite ser socorristas, señaló. Solo debes hacer tu trabajo y no esperar que nadie te dé las gracias. Todavía, murmuró Jennifer, sigues siendo injusto. No me crees, ¿verdad? Dijo Matthew. No creas todo lo que la gente dice. ¿Quién sabe? Tal vez inventé toda esta historia. La chica sacudió la cabeza. No, te creo. No sé por qué, pero te creo. Además, ¿cuál sería el punto de inventar algo así? Para impresionarte, sugirió Matthew. Creo que no habría sido necesario, Jennifer sonrió, ya me impresionaste en la playa. La joven notó con placer que sus palabras habían desconcertado a Matthew. Si alguien más, como Cole, estuviera en su lugar, habría comenzado a hablar sobre sus hazañas y a alabarse a sí mismo. Aunque, alguien como Cole nunca estaría en el lugar de Matthew, pensó Jennifer, personas como él solo saben hacer cosas malas y si alguien necesita ayuda, inmediatamente huyen. ¿Y tú qué haces? Preguntó Matthew, ¿trabajas o estudias? ¿Dónde? ¿Y en qué? Terminé el segundo año de medicina, dijo Jennifer, estoy estudiando para ser médico, pero sabes. Dudo que haya elegido esta profesión porque quería hacer algo noble en la vida. A veces pienso de esa manera y luego me doy cuenta de que simplemente estoy siguiendo los deseos de mi madre. Nunca tuve ambiciones especiales, pero mi madre quería que obtuviera una buena educación y me convirtiera en una especialista valiosa, ¿entiendes? Así que me sumergí en la medicina. Matthew asintió. Sí. Y si tienes éxito, serás una rescatadora mucho mejor que yo. ¿Qué significa mi tiempo en la playa en comparación con las proezas en la sala de operaciones? No habrá cirugías, protestó Jennifer, está sobreestimando un poco mis habilidades. Me gustaría ser pediatra, tratar niños. O un médico generalista. Mi abuelo ya es muy mayor y tiene muchos problemas de salud. Creo que sería bueno tener un médico en la familia. Pero aún así, ¿tienes algún pasatiempo? Matthew no dejó de preguntar, no puede ser que no te guste nada por ti misma. La joven reflexionó profundamente. Cuando era joven, me gustaba dibujar, admitió, me gustaría seguir haciendo eso y desarrollar mis habilidades. Pero eso requiere mucho dinero. Además, ¿quién compraría cuadros de una artista desconocida? Supongo que mi madre tiene razón. Necesito una profesión sólida con la que poder vivir. Estamos teniendo una conversación bastante triste, murmuró Matthew. Después de todo, no soy ningún rescatador. Trabajo en una fábrica, en la planta. Y aquí estoy, disfrutando de mi fin de semana. En realidad, quería ser un viajero, ser guía turístico y mostrar lugares hermosos a la gente. Y al final, me convertí en un habitante de la ciudad. Veo las montañas una vez cada cinco años. Pero la vida aún no ha terminado, ¿verdad? Observó Jennifer. Entonces no hay razón para estar triste. ¿Quién sabe, tal vez gane un millón en la lotería y te asciendan a director de la fábrica? Entonces pasarás cada vacación esquiando en las montañas y yo contrataré un equipo de médicos para mi abuelo y dedicaré todo mi tiempo a la pintura. Soñar no hace daño, sonrió Matthew. Es perjudicial no soñar. Y en serio, ¿por qué estamos aquí? Tenemos todo el futuro por delante. Por eso brindaremos. Chocaron sus vasos. Jennifer tomó un sorbo del té que se había enfriado un poco y pensó que ya no había tenido una conversación tan fácil y sencilla con nadie en mucho tiempo. Ella, aunque era su amiga, siempre estaba criticándola por algo, dándole lecciones de vida y criticando sus elecciones de ropa. Jennifer se dio cuenta de que no había venido en vano a la base turística. El encuentro con Matthew valió la pena. El tiempo se acercaba a la medianoche. Jennifer comenzó a bostezar involuntariamente. Te acompañaré, sugirió Matthew, ya es tarde. Mañana seguiremos charlando. Mañana tendré que regresar a casa, dijo tristemente la chica, nuestra reserva solo es hasta el mediodía. Bueno, nadie te echará del territorio, señaló Matthew, puedes quedarte hasta la tarde y luego te llevaré a la ciudad en mi coche. Justo cuando termine mi turno. Salieron de la cabaña y se dirigieron hacia las casas de campo. Las farolas en el camino ya estaban encendidas. Jennifer experimentaba una extraña vergüenza, como si hubiera vuelto a ser una estudiante y estuviera regresando a casa acompañada por un compañero de clase. Teniendo en cuenta que durante sus años escolares no había gozado de mucha popularidad entre sus compañeros, todo esto era extraño y nuevo para ella. De repente, en algún lugar cercano, se escuchó una voz familiar, ronca y con tonos estridentes, como la de una anciana enojada. Las inflexiones de esa voz hicieron que Jennifer se estremeciera. Ahí está él, gritó Cole, señalándolos con el dedo, este tipo se llevó a mi chica. Jennifer jadeó asustada. No solo el pelirrojo no había dejado de molestarla, sino que también había traído a Paul. Ambos ya habían bebido lo suficiente y parecían extremadamente enojados. Este, preguntó Paul, así que este es el tipo que arruinó todo para nosotros. Bueno, ahora los dos lo enfrentaremos juntos. Eso aún está por verse, ¿quién enfrentará a quién? respondió Matthew. Jennifer lo agarró del brazo, temblorosa. Vámonos de aquí. Son dos contra uno. Pero apenas pueden mantenerse en pie, argumentó Matthew, mira por ti misma. Pero son malvados, y eso es lo peor, respondió Jennifer, vámonos de aquí, por favor. Matthew, tú mismo dijiste que tu amigo Matt tendría problemas por todo esto. El chico todavía estaba indeciso cuando ella apareció en el camino. La chica estaba aún más enojada que Cole y Paul juntos y de inmediato comenzó a gritar. Pensé que eras un buen chico, pero tú. Me dejaste en la pista de baile y te fuiste. Luego tuve que lidiar con un montón de borrachos que empezaron a acosarme. Aunque, a quien llamo borracho, tú tampoco eres mejor. Vete, dijo Po con la lengua entorpecida, no entiendes nada. Esto es venganza. ¿Qué venganza? se rió ella. Mírate, ni siquiera eres un luchador. A menos que lo seas con el alcohol. Paul se dio la vuelta y la empujó. Ella cayó en los arbustos chillando. Ahora seguro que te las verás, prometió Matthew y derribó a Paul de un solo golpe. Se volvió hacia Co, pero la venganza llegó de donde menos lo esperaban. La hermana del pelirrojo, que apareció de la nada, se abalanzó sobre él como un huracán, golpeando a su hermano con puñetazos y maldiciones. Ya no tengo fuerzas para seguir cuidándote, gritaba, estoy harta de ti. Mañana mismo le diré a papá. Cole de alguna manera se desinfló y perdió repentinamente su espíritu de lucha, murmuró entre dientes. ¿Cómo me has cansado, Jen? Todavía falta por ver quién ha cansado a quién, gritó la chica, la próxima vez que viaje contigo, tenlo por seguro. A partir de hoy, te quedarás en casa o encontrarás un trabajo. Ya era hora de que alguien se hiciera cargo de ti, tus padres te han consentido demasiado. Pero ahora todo se terminó. Vámonos ya. Jennifer lo llevó hacia la casa con empujones y toques. Nadie prestó atención a Paul gimiendo bajo la farola. Los demás huéspedes observaban a la pareja con curiosidad. Matthew murmuró. Cuando era niño, soñaba con tener un hermanito o una hermanita. Ahora entiendo que fue en vano. ¿Para qué son esos sueños, verdad? Jennifer rió nerviosamente. ¿Qué tipo de descanso estaba teniendo? A veces todo era idílico y otras veces eran escándalos. Ella, tambaleándose, se levantó y murmuró. ¿Qué caballero te encontraste? No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Escupió algo de suciedad y comenzó a alisar su vestido. La apariencia de la hermosa ella era lamentable. ¿Qué tal si vamos a dormir? Sugirió Jennifer con precaución. Ya hemos tenido suficientes aventuras por hoy. Su amiga sintió y miró a Matthew. Tú otra vez, comentó, desde el principio estaba claro que solo nos traerías problemas. Es un placer conocerte también, asintió Matthew. ¿Qué te pasa, ella? Sorprendió Jennifer. Matthew me salvó de Cole y ahora se vengó por ti. Y todavía tienes algo de que quejarte. Ella suspiró profundamente. Estoy feliz con todos, todos. Es solo que quiero saltar de alegría. Ya ves, como se torció todo desde el principio. Viene de vacaciones y descubres que alguien que parecía un príncipe resulta ser un imbécil. Y el vagabundo no está tan mal, al menos hay algo para ver. Jennifer miró a su amiga con enojo, pero ella sonrió. Está bien, está bien, entendí que ya está ocupado. Tienes razón, necesitas ir a dormir. ¿Nuestro caballero nos acompañará? No es mío, estuvo a punto de decir Jennifer, pero se mordió la lengua, tal vez porque en el fondo de su corazón no le importaría que Matthew realmente lo fuera. Todo el camino, ella miró de reojo a Matthew. Jennifer sabía que su silencio no duraría mucho. Cuando su amiga había estado bebiendo, las palabras fluían de ella como un río. Y esta vez no fue diferente. Puedo preguntar qué deporte practicas, le preguntó al chico, ¿tienes un aspecto musculoso? ¿Boxeo, tal vez? ¿Habrías noqueado a Paul? ¿O eres un luchador? ¿Querías tirar a todos al suelo? Jennifer notó que todas esas preguntas hacían que Matthew se sintiera incómodo. Parecía que el chico no estaba acostumbrado a tanta atención insistente. Profesionalmente, no en nada, murmuró él, solo nado y a veces voy al gimnasio. Entonces, si hubiera continuación, veríamos una pelea callejera sucia, concluyó ella, no está mal. Es una lástima que todo haya terminado tan rápido. Ella, reprendió Jennifer con reproche, ¿por qué dices cosas así? Al decir estas palabras, Jennifer sonrió de manera tan pícara que tuvo ganas de gritarle a su amiga. Lo que realmente hizo. ¿Y qué pensaría su nuevo conocido de ellas? Ella desapareció tras la puerta y Jennifer, roja de vergüenza, miró a Matthew. Lo siento por todo esto, murmuró ella, ella siempre ha sido así. Siempre habla tonterías. Ya lo noté, se rió Matthew, es una chica muy enérgica. Es difícil no notarla estando cerca de ella. Jennifer se sintió instantáneamente preocupada. ¿Significaba esa frase que a Matthew ya le gustaba a ella? Sin embargo, inmediatamente alivió sus preocupaciones al agregar. Probablemente solo alguien que ama las aventuras peligrosas podría estar cerca de tu amiga. Con ella es como estar en un volcán. Anticipo mis condolencias para cualquier chico que se le acerque. Alguien tendrá suerte. Entonces, ¿hasta mañana? Jennifer preguntó tímidamente. El taxi estará esperándote en la puerta. Matthew se despidió de ella, pero no antes de la tarde, como acordamos. Jennifer lo siguió con la mirada y entró en la cabaña. Como era de esperar, ella no tenía intención de dormirse en absoluto. Esperaba a su amiga con los ojos brillantes. Fueron rápidos, reprendió a su amiga. Pensé que tendría que esperar una eternidad y ya estás aquí. Se besaron al menos. Jennifer se alejó de esa charla. ¿De qué estás hablando? Ella, dijo. Nos conocemos solo un día. ¿Qué tipo de besos puedes esperar? Es como si no hubieras crecido leyendo novelas románticas, sacudió la cabeza a ella. ¿No recuerdas que por salvar a la dama, el caballero merece una recompensa? Déjalo ya. Sin embargo, ella no tenía intenciones de quedarse callada. Al menos te gusta, preguntó. Jennifer pensó por un momento y asintió. Probablemente sí. Y sin él, probablemente, bromeó su amiga. Sí, me gusta, respondió Jennifer, sonrojándose. ¿Estás contenta ahora? Por ti, sí, respondió ella. Pero creo que tendré que visitar este lugar de nuevo. Tal vez encuentre a mi propio salvador. Jennifer sonrió. Después de todo, su amiga era incorregible. Se recuperaba tan rápido después de un fracaso y se preparaba para la próxima batalla. ¿Quién más que ella sería capaz de hacer algo así? Jennifer misma no estaba segura de sí misma en absoluto. Estaba feliz de pasar otro día con Matthew y nada más. No tenía expectativas de que su conocimiento continuara. Sentarse juntos en la playa, resolver otro crucigrama complicado, eso era todo lo que soñaba. Tal vez, eso sería el final de su encuentro, a menos que Matthew descubriera el oscuro secreto de la chica. ¿No sabes nadar? Preguntó incrédulo. ¿Matthew, en serio? No estoy bromeando, suspiró Jennifer. Supongo que se debe a que crecí sin un padre. Nadie pudo enseñarme. Mi mamá tampoco sabe nadar. Imagina lo doloroso que fue en mi infancia cuando los niños del vecindario iban en grupo a la playa y jugaban en el agua mientras yo me quedaba en la orilla sin atreverme a entrar más profundo. Todavía recuerdo eso y me duele. Eso se puede arreglar, la consoló Matthew. Puedo enseñarte. Sé nadar y puedo ayudarte a superar ese miedo. ¿Enseñarme en una sola sesión? Preguntó Jennifer escéptica. ¿Por qué una sola? Se sorprendió Matthew. No. Si eres una buena alumna y lo captas rápido, estaré encantado. Pero tampoco hay necesidad de apresurarse. Es mejor aprender todo adecuadamente para que te sientas más segura en el agua. Aprender a bucear, nadar en diferentes estilos. Jennifer no reveló sus verdaderos miedos a Matthew. No le contó que su miedo no era al agua en absoluto. En realidad, no podía creer que él quisiera verse con ella más tiempo, hacer planes para futuros encuentros. Necesitas un psicólogo en lugar de un entrenador de natación, suspiró ella cuando su amiga le contó sobre esto. Jennifer, ¿por qué siempre piensas que eres peor que los demás? Eres una chica encantadora. Jennifer misma no podía explicar cuál era el problema. Tenía como una especie de complejo. En el fondo de su corazón, pensaba que alguien como Matthew simplemente no podría interesarse sinceramente en ella. Sus reuniones continuaron y Matthew cumplió su palabra. Finalmente, enseñó a Jennifer a nadar. Aunque, para vergüenza de Jennifer, resultó ser una mala estudiante. Parece que no tengo el talento para esto, murmuró, sacudiendo agua de su oreja una vez más. Lo que se aprende con esfuerzo, se aprecia fácilmente en la lucha, alentó Matthew, lo verás. Pronto superarás a todos. Espero que sea rápido, suspiró Jennifer, sintiéndose incómoda ante las miradas de los demás veraneantes y las burlas de los estudiantes de secundaria que nadaban mejor que ella. Pronto, las cosas comenzaron a avanzar y hacia el final del verano, Jennifer superaba fácilmente a su amiga. Ella solo podía mirarla con asombro. Te miro y te envidio, admitió ella, ojalá yo también pudiera encontrar a algún guapo que me enseñara karate o boxeo. Con los años, llego a la conclusión de que cada chica debería conocer técnicas de autodefensa. Con los años, se rió Jennifer, parece que eres una anciana. Apenas tienes 20. Años de experiencias negativas no me faltan, suspiró ella. ¿Te refieres a ese incidente en el campamento turístico? Preguntó Jennifer, preocupada, Paul trató de contactarte. Que lo intente, se indignó su amiga, pero en serio, no puedo evitar pensar en lo que haría si eso ocurriera de nuevo. Me ignoró por completo entonces, como si fuera insignificante. Tendré que ganar peso rápidamente o aprender a defenderme. A partir de este otoño, buscaré alguna clase para estar preparada. Y allí, cegaramente, te enamorarás de algún Rambo, concluyó Jennifer. Ella encogió los hombros. Rambo o no, todavía no he perdido la esperanza de encontrar a mi príncipe. Por cierto, ¿le contaste a tu madre sobre Matthew? Jennifer negó con la cabeza. No parece algo que harías, se sorprendió ella. ¿Por qué lo ocultas? Parece que solo somos amigos, murmuró Jennifer. Sí, amigos, burló ella, vi cómo se besaron la última vez que se despidieron. Los amigos no hacen eso. Y aún así, ¿por qué no quieres que Courtney se entere de él? Jennifer misma no podía explicarlo claramente. Le parecía que su madre no tomaría en serio sus sentimientos incipientes. Empezaría a hacerles preguntas incómodas. Pero, ¿a quién estaba engañando Jennifer? En el fondo, sospechaba que Courtney no se alegraría en absoluto por su elección. Cuando enviaron a su hija a estudiar medicina, la mujer insinuó que era una excelente oportunidad para conocer a un futuro esposo. Probablemente, Courtney esperaba que Jennifer se relacionara con el director de un departamento o, como último recurso, con un especialista destacado. Y este chico era un simple trabajador de fábrica. Sin embargo, ocultar a Matthew para siempre no tenía sentido. Reuniendo valor, Jennifer finalmente lo invitó a cenar en su casa. Para su alivio, Courtney no fue descortés con el chico. De hecho, habló muy poco durante la cena, tal vez simplemente estaba en SOC. Matthew, por su parte, parecía incómodo pero se esforzó en mantener la conversación y se comportó con mucha dignidad. Planeo estudiar a tiempo parcial en el futuro. Le contaba a Courtney, no quiero pasar toda mi vida en una fábrica. Voy a obtener una educación superior. Y cuando es en el futuro, preguntó con precaución Courtney, eso podría posponerse hasta la jubilación. Tal vez en un año, respondió Matthew, ahora mismo, mi padre está enfermo y gastamos mucho dinero en medicinas. Cuando se fue, Courtney comenzó a recoger la mesa lentamente, como en un trance. Jennifer la ayudaba y esperaba el estallido de un escándalo. Sin embargo, nada de eso sucedió. Al parecer, la mujer estaba tan conmocionada por lo ocurrido que simplemente no encontraba las palabras. Y, como se conocieron, finalmente preguntó, mencionaste algo sobre el campamento turístico, pero sin detalles. Matthew me salvó de unos matones, respondió Jennifer, y no solo una vez, sino dos. En ese campamento se reunieron todos los criminales de la ciudad o qué, preguntó Courtney, y sin esperar respuesta, negó con la cabeza, como en una novela romántica, de verdad. Supongo que te gustó por eso, siempre has sido sensible a las historias lacrimógenas. Jennifer optó por no responder. Quizás en algo su madre tenía razón, pero sonaba un tanto despectivo. Courtney reflexionó durante un tiempo mientras frotaba una y otra vez el mismo plato, luego asintió. Bien, por ahora, sal con él. Luego veremos. No parece ser un alcohólico o un sinvergüenza. Solo no hagan tonterías, ¿entendiste? No necesitamos todos estos dramas, niños no planificados. ¿Por qué dices eso, mamá? Se indignó Jennifer, claro que nada de eso va a pasar. Como si no me conocieras. En respuesta, Courtney pronunció una frase que hirió a su hija en lo más profundo. Sabes, después de lo que pasó hoy, siento que realmente no te conozco. Sin embargo, en el fondo, Jennifer tenía la esperanza de que todo se arreglaría pronto. Y eso fue más o menos lo que sucedió. Quizás Courtney no estaba emocionada con el elegido de su hija, pero no lo rechazó abiertamente. No hubo escándalos ni ironías cuando se encontraban. Y, sin embargo, Jennifer sabía que en el fondo de su corazón, su madre esperaba que todo esto no fuera en serio. Pensaba que para su hija todo era solo un juego, como juguetes de la infancia que desaparecerían mañana. Esperaba que esta situación incómoda se resolviera por sí sola. Sin embargo, pasó un año, luego otro y otro más. Pero todo seguía igual. Jennifer se esforzaba al máximo en sus estudios de medicina, profundizando en los misterios médicos, mientras se preparaba para convertirse en terapeuta. Matthew fue ascendido en la fábrica y comenzó la universidad. El tiempo para reunirse entre los jóvenes era escaso. Sin embargo, no rompieron su relación. Ella, mirándolos, estaba perpleja. ¿Por qué complican tanto las cosas? No los entiendo. Hace mucho que se habrían casado y estarían viviendo juntos. ¿Cuántos años han estado yendo a citas como adolescentes? Ella sabía muy bien de lo que estaba hablando. Como había prometido, se inscribió en una clase de autodefensa para mujeres, donde el instructor resultó ser un chico bastante guapo. Ella recordaba su primer encuentro con placer. En cuanto vi a Thomas, supe de inmediato que era él, contó su amiga, me enamoré a primera vista. Y, por supuesto, sus músculos y su pelo rizado no tenían nada que ver, ¿verdad? Bromeó Jennifer. Ni un poco, aseguró ella, fue un llamado del alma. Te lo digo. Entonces, ¿por qué tú y Matthew no se casan? No respondiste nada. Él tiene miedo, no cree que pueda mantenerme adecuadamente, suspiró Jennifer. Te conté que el padre de Matthew está muy enfermo. Le cuesta mucho dinero comprar medicamentos. ¿Y qué? Se sorprendió ella. Parece que no eres de las que se casan por interés. No lo soy, le aseguró Jennifer. Tu vida es realmente complicada, suspiró ella. Supongo que tu mayor error fue elegir la carrera de medicina. Deberías haberte graduado como contadora en el colegio, trabajar en alguna oficina y vivir felizmente con tu chico. Pero aquí, todo son complicaciones. Mientras regresaba a casa esa noche, Jennifer seguía reflexionando. ¿Qué hacer para desatar este nudo que se había formado en su vida? Matthew no quiere casarse hasta que tenga suficiente dinero y Courtney simplemente no permitiría que su hija se fuera con un chico sin un anillo de compromiso. Ni siquiera se discutía. Y Matthew mismo no era del tipo que corría hacia el matrimonio. Dijo que era demasiado pronto, lo que significaba que no viviría con ella ni en una unión civil. Todos son tan correctos, pensó Jennifer. Y parecía que todo estaba bien y así debía ser. Pero no había salida de esta situación. Apenas entró en el vestíbulo, notó dos pares de zapatos junto a la puerta, botas masculinas y zapatos de tacón bajo de mujer. Parece que tenían invitados. Y a Jennifer no le gustó esto de antemano. Courtney asomó la cabeza desde la cocina y sonrió ampliamente. Jennifer ha llegado, dijo con voz artificialmente alegre. Pasa, pasa, Jennifer. Y ya te estábamos esperando. La joven levantó las cejas en señal de interrogación. Su madre nunca la había recibido de manera tan amable. No había duda de que todo esto era una actuación preparada para alguien más. Tenemos invitados, dijo Courtney con entusiasmo, mi amiga de la escuela Aiza y su hijo Elliot. Hace 100 años que no los veo. ¿Y por qué trajo a su hijo? Quiso preguntar Jennifer, pero se detuvo a tiempo. En primer lugar, fue bastante descortés. Y en segundo lugar, la joven ya tenía algunas suposiciones. Lo más probable es que Courtney haya decidido tomar un camino indirecto para evitar pelear con su hija por Matthew y en su lugar organizó un encuentro y trajo a otro pretendiente. Jennifer ya estaba preocupada por quienes podría encontrarse en la cocina. Permíteme presentarte, mi Jennifer, dijo Courtney, llevando a su hija a la cocina. Había dos personas sentadas a la mesa. Una mujer corpulenta vestida con un vestido colorido, aparentemente de la misma edad que Courtney, y un joven delgado con gafas. Por su apariencia, Jennifer se dio cuenta de que era un estudiante ejemplar, uno de esos que no podía pasar un día sin un libro. A pesar de que ella misma era similar, no tenía ningún deseo de relacionarse con personas de ese tipo. Aiza sintió y se presentó, mientras que su hijo fue aún más allá. Se levantó, ajustó su traje como si estuviera a punto de actuar en un escenario y dijo, Soy Elliot, un estudiante de posgrado escribiendo mi tesis en historia. El futuro erudito. Jennifer apenas pudo contener una sonrisa mientras escuchaba la presentación. Soy Jennifer, dijo, estudio medicina, estoy en el quinto año y pronto seré terapeuta en una clínica. Tal vez vengas a mi consulta algún día. No, murmuró Aiza y luego se corrigió. No quiero decir que vayas a ser una mala doctora, Jennifer, pero es mejor simplemente no enfermarse. Supongo que me entiendes. Jennifer asintió y miró a Courtney, esperando más instrucciones. En su opinión, su papel de anfitriona amable ya estaba cumplido. Estaba hablando con los invitados sobre tus planes y sueños, dijo Courtney. Aiza te estaba elogiando mucho, decía que en nuestros tiempos, la ambición y la fuerza de voluntad de los jóvenes son raras. En toda nuestra ciudad, solo tú y mi Elliot tienen tales ambiciones. Exactamente, confirmó Aiza. Todos los hijos de los demás, a los que preguntes, no tienen muchas expectativas, trabajan en lavaderos de autos y están felices, continuó Aiza, y como pasa la juventud su tiempo libre, da miedo pensar. Beben, fuman, escuchan música inapropiada. Elliot asintió con aprobación, respaldando cada palabra de su madre, y luego se volvió hacia Jennifer y preguntó. ¿Y tú, cómo te diviertes? ¿Cuál es tu pasatiempo? A mí me encanta coleccionar cosas, principalmente numismática, pero tampoco tengo nada en contra de los autos retro en miniatura, ¿sabes, esas pequeñas réplicas de autos reales? Y el próximo verano planeo ir a la Sierra de Atapuerca. Mi profesor me dijo en secreto que planean excavaciones allí, y tengo buenas posibilidades de unirme al equipo. Jennifer apenas pudo contener una sonrisa mientras escuchaba esta enumeración. Soy Jennifer, dijo, estudiante de medicina. Estoy en quinto año y pronto seré terapeuta en una clínica. Puede que vengas a verme algún día. Jennifer continuó hablando. Y yo, por otro lado, amo bailar. Cada fin de semana voy a la discoteca y bailo hasta el amanecer. ¿Por casualidad nos encontramos alguna vez allí? Tu cara me parece familiar. Elliot negó con la cabeza de manera desconcertada, y Jennifer siguió. El próximo verano me gustaría ir de vacaciones. A Turquía o los Emiratos, aún no estoy segura, pero me encantaría pasar todo el día en la playa tomando cócteles con una pajita. Mi chico ya está ahorrando dinero para ese viaje, te lo prometo. La chica no sabía lo que le pasó. Jennifer imaginó tan vivamente el resort al que ella y Matthew supuestamente iban a ir de vacaciones que casi pudo escuchar las olas y sentir el viento en su rostro. A Isa y su hijo estaban atónitos mirando a la joven. Luego, la mujer dijo fríamente. Muchas gracias por el té, Courtney. Creo que deberíamos irnos. Los invitados se retiraron rápidamente al vestíbulo, como si Jennifer tuviera la intención de perseguirlos. Al instante, la puerta de entrada se cerró de golpe y Courtney miró a su hija con indignación. ¿Qué acaba de ser eso? ¿Qué tonterías les dijiste? Preguntó. En realidad, mamá, eso es lo que quería preguntarte, respondió la joven. ¿Qué tipo de casamentera eres? Y sin previo aviso. ¿Crees que no entiendo por qué trajiste a este alier aquí? ¿Por qué lo necesitamos? Hija, los años pasan, dijo Courtney, es hora de que pienses en tu vida personal. ¿Y qué hay de Matthew? Por supuesto, lo olvidaste, señaló Jennifer. Lo olvidarás también, suspiró su madre, Jennifer, sabes que todo esto no es serio. Matthew, ese chico de la fábrica, solo hace promesas vacías. Es hora de dejar atrás todas estas tonterías y encontrar un pretendiente adecuado. Matthew es adecuado, afirmó Jennifer con firmeza, no necesito a nadie más y termina con esta casamentería. Si traes a otro pretendiente a casa, le diré que tú y yo vamos juntas a la discoteca y que eres la mejor bailarina del club. No creo que a tus amigas les guste mucho eso. Fue la primera vez en su vida que se permitió hablarle así a su madre. Jennifer estaba muy molesta por Matthew, a quien consideraron un charlatán, y por cómo constantemente traían a extraños a su vida como si estuviera ansiosa por casarse. Sintiendo que estaba a punto de romper a llorar, la joven salió corriendo al vestíbulo. ¿A dónde vas? preguntó Courtney alarmada, detrás de Elliot o qué. No necesito a ningún Elliot, gritó Jennifer, solo quiero estar un poco sola. Salió del edificio y se sentó en un banco. La calle se oscurecía rápidamente, el patio estaba completamente vacío. Jennifer tomó su teléfono y le escribió a su amiga. No puedes imaginar lo que está pasando en mi casa, un completo desastre. Ella respondió casi de inmediato. ¿Tuviste una pelea con tu madre? preguntó. Ya tuvimos una pelea. Mamá comenzó a buscar pretendientes para mí. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? ¿Hay muchos de ellos? Son guapos, preguntó Elliot. Jennifer suspiró profundamente. A veces, la forma en que Elliot convertía todo en una broma la hacía reír, pero en este momento, solo le causaba irritación. No es gracioso, respondió. Había solo un pretendiente, pero parecía que costaba varios. Algunos tipo futuro genio de la ciencia. No te puedes imaginar lo pedante y aburrido que era. Cuando escuchó que pasaba todos los fines de semana en la discoteca, inmediatamente huyó de mi departamento y su madre también. Dijiste que ibas a la discoteca, se sorprendió ella. No esperaba eso de ti. Si has llegado a tales fantasías, significa que realmente te ha afectado toda esta situación. ¿Courtney no dijo por qué hizo eso? Después de todo, tienes un novio, preguntó ella. Dijo, respondió Jennifer, Courtney no considera a Matthew lo suficientemente confiable. Dice que pospone la boda todo el tiempo y que, en general, es un charlatán. Esta vez, ella no respondió de inmediato. Guardó silencio durante un tiempo y luego hizo un comentario contacto. Es posible que Courtney tenga razón en algo, ¿no crees? Has estado saliendo durante tantos años y Matthew siempre tiene una excusa para no casarse. Son solo excusas baratas, ¿no te parece? Jennifer no respondió a eso. Con amargura, pensó que nadie la entendía, ni siquiera su amiga. ¿Por qué todos creían tan firmemente que Matthew simplemente la estaba engañando, como si supieran más sobre su vida que ella misma? Jennifer continuó sentada en el banco, pensando en quedarse a pasar la noche allí. No quería regresar a casa. Miraba las estrellas que se encendían en el cielo y soñaba con trasladarse a algún lugar lejano, donde se sintiera bien y cómoda. Por ejemplo, a la playa donde ella y Matthew se conocieron por primera vez. Un automóvil se detuvo frente al edificio. Jennifer giró la cabeza y casi se cayó del banco de sorpresa. Por un momento, le pareció que todo lo que estaba sucediendo era solo un sueño. Tal vez ella realmente estaba durmiendo en el patio y estaba viendo una ilusión. De la puerta del taxi salió Matthew con dos rosas en la mano. Su traje estaba todo arrugado y los pantalones tenían rasgones en las rodillas. Jennifer lo miraba sin poder articular palabras y luego preguntó. ¿Qué pasó? Tienes el aspecto de alguien que está huyendo de la policía. Matthew se encogió de hombros con vergüenza. Así es, dijo, casi me atrapan infraganti robando flores en el parque, la tienda en la esquina estaba cerrada. Y no se me ocurrió ninguna otra idea, así que tuve que conformarme con dos rosas, una para ti y otra para Courtney. Originalmente, planeaba conseguir un enorme ramo. Jennifer se rió. ¿Eres un tonto? ¿Para qué? Porque las propuestas se hacen con flores, respondió Matthew. ¿Aceptas casarte conmigo? Jennifer comenzó a entender algo. ¿Elle te llamó, verdad? Preguntó. Matthew se sintió avergonzado. Dios mío, ¿por qué lo hiciste? Suspiró Jennifer. No te pedí que lo hicieras. Matthew le entregó una rosa. Jennifer la aceptó y dijo tímidamente. No quiero que te cases conmigo bajo presión de lo que alguien más dijo. Me hace sentir incómoda. Si tu madre está trayendo a otros pretendientes, entonces estoy realmente en peligro, bromeó tristemente Matthew, o más bien, mi corazón. Ella tiene razón, no tiene sentido esperar más. ¿Te casarías conmigo? ¿Realmente quieres esto? Preguntó Jennifer. Por supuesto, saltaría por encima de una cerca a medianoche si no fuera algo serio, respondió Matthew. Jennifer lo miró indecisa. Matthew sonreía tan cálidamente que el corazón de la joven se derritió. Estoy de acuerdo, susurró. Eso es genial, asintió Matthew. Solo nos faltan los anillos. Espera un momento, tengo que arreglar algo al respecto. El joven arrancó algunas brisnas de hierba del césped y las trenzó en un anillo. Se lo colocó a Jennifer en el dedo. Lo siento, todas las joyerías están cerradas a esta hora. Y no estoy acostumbrado a robar oro, dijo Matthew avergonzado. Así que esta noche tendremos que conformarnos con esto, pero mañana. Jennifer negó con la cabeza. No necesito un anillo, respondió la chica. Esto es lo mejor. No importa si es de hierba o de oro, lo importante es que estás aquí. Para Courtney, la noticia de su boda fue un shock. Aceptó en silencio la rosa que le dio su futuro yerno, escuchó la historia de su hija y luego, completamente agotada, se sentó en una silla. Jennifer, por favor, pon la tetera, dijo con voz sombría. Supongo que debemos celebrar esta noticia. Cuando Matthew y Jennifer salieron al balcón, el joven notó nerviosamente. Parece que mis rosas no fueron muy apropiadas. No veo alegría en el rostro de tu madre. No te preocupes, habrá alegría y sonrisas más adelante, suspiró la chica. Tampoco estaba muy contenta cuando entré en el apartamento hace unas horas y encontré a un aspirante ocupando mi lugar. Definitivamente no tenía ganas de reír. Y ni siquiera soy un aspirante, dijo Matthew sombríamente. Todavía no tengo una educación superior. Jennifer negó con determinación. Te lo he dicho cien veces, eso no importa. A pesar del deseo de Courtney de organizar una gran celebración, no lo hicieron. Jennifer se negó rotundamente a invitar a la boda a tías lejanas, tíos y otros parientes que nadie había visto en años. No tiene sentido darles falsas esperanzas a esas personas, declaró la chica, es ridículo e anticuado. Es que tu novio no está a la altura. Por eso te estás negando, murmuró Courtney. De todos modos, es absurdo invitar a tu hermano, que desapareció hace cinco años después de pedirte prestada una gran suma de dinero, respondió Jennifer, a menos que esperes que te devuelva la deuda. Y tu prima, la última vez que llamó fue hace un año para preguntarme sobre una tos de su nieto. Mamá, ¿realmente crees que a esta gente le importa mi boda? En mi opinión, les da igual si estamos vivos o muertos. Courtney frunció el seño, pero decidió no discutir más. Jennifer solo invitó a las personas más cercanas a su celebración de bodas. Un par de amigas de su grupo fueron las únicas invitadas. Matthew tampoco invitó a muchos invitados. Como testigo, tenía al mismo Matt que una vez reemplazó en su puesto de socorrista. Jennifer ya lo había conocido antes y, a veces, temblaba al imaginar lo que habría pasado si ese hombre no hubiera estado en la playa ese día. Matt no era una mala persona en absoluto, más bien se asemejaba en algo al estudiante de posgrado Elliot. Delgado, con gafas y no encajaba en el papel de un salvavidas. Jennifer realmente se preguntaba qué tenían en común su prometido y ese chico. Aparte del trabajo, nada. Matt también trabajaba en la fábrica como mecánico y no soñaba con grandes alturas. No tenía grandes planes para su vida y no soñaba con viajes o casas de campo. Le bastaban su esposa, su hijo y un pequeño apartamento que heredó de sus padres. Por un lado, Jennifer tampoco soñaba con nada extravagante, pero por otro, la forma en que vivía Matt la deprimía. ¿Quién es este tipo tan aburrido? Preguntó ella en voz baja. Es un amigo de Matthew, respondió Jennifer en voz baja. En serio, se sorprendió ella. Miró a Matthew y luego a su amigo, luego encogió los hombros, pensé que era alguien que había entrado por accidente. No pensé que tu esposo tuviera amigos como él. Tal vez te apresuraste a casarte, ¿no? Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Tal vez tu Matthew lee a Friedrich Nietzsche por las noches o algo igual de aburrido, qué sorpresa sería. En ese momento, las chicas solo rieron ante el comentario, pero más tarde Jennifer a menudo recordaba esas palabras. Pero, ¿por qué, por qué ese amigo fue asignado a su esposo? Si Matt no hubiera estado en sus vidas, todo podría haber sido muy diferente. Pasaron su luna de miel en el mismo centro turístico donde se conocieron. Para Jennifer, ese lugar significaba más que el complejo turístico más lujoso. Ella estaba feliz, sentada en el asiento vacío del socorrista por la tarde, pestañeando coquetamente. No puedo imaginar qué haremos hoy. No traje crucigramas, dijo. Pero al menos nadie nos ha quitado el río, bromeó Matthew y llevó a Jennifer al agua hace tiempo que no nadamos juntos. Jennifer apenas recuerda ese tiempo. Se besaron y se besaron. A Jennifer le parecía que cada minuto que pasaban sin besarse era un minuto perdido. Después de la boda, los recién casados se mudaron al apartamento de Matthew. Al principio, no fue fácil para ellos. Por supuesto, Jennifer no lamentó en absoluto haberse casado, pero realmente no tenían suficiente dinero para la vida en pareja. Cuando las primeras pasiones y la nube rosa se desvanecieron un poco en su mente, Jennifer se dio cuenta de que había muchos problemas. Aún así, los jóvenes no se deprimieron. Abordaron todas las dificultades domésticas con humor como si fueran chistes. Organizaban pequeños picnics en lugar de salir a cenar. Jennifer dominó una variedad de recetas y pudo preparar comidas con los ingredientes más modestos. De alguna manera, sobrevivieron a ese periodo. Quizás las dificultades incluso fortalecieron su relación. Después de un año, Jennifer encontró trabajo en una policlínica, lo que alivió un poco su situación financiera. No puedo creer que compre mis dulces favoritos cada mes ahora, murmuró Jennifer mientras disfrutaba el aroma del chocolate. Solían estar en nuestra casa solo en las fiestas. Ella decía que no le gustaba el dulce, bromeó Matthew falsamente. Jennifer retrocedió enseguida. En realidad, es realmente dañino, respondió avergonzada, para los dientes y la piel. Sería mejor si no los tuviera. Mientras tengas esa expresión de satisfacción en tu rostro, disfrútalos, dijo Matthew, creo que nos merecemos un poco de lujo, ¿no crees? Los jóvenes no se detuvieron en los dulces. Jennifer finalmente se compró un vestido nuevo, ese mismo por el que había estado mirando durante dos meses en la tienda. Matthew también se permitió algunas actualizaciones. Viendo cómo se arreglaba frente al espejo, Jennifer comentó con celos. Pronto me dará miedo dejarte ir a trabajar. Seguro que todas las chicas te miran allí. Y déjalas. Solo te miro a ti, le aseguró Matthew. Saco mi teléfono durante el día laboral y me deleito con tus fotos mientras el jefe no mira. ¿Sabes qué es lo que falta? ¿Qué? Preguntó Jennifer con preocupación. Por alguna razón, ella había asumido que en sus fotos les faltaban piernas largas o una figura esbelta, pero el hombre tenía algo completamente diferente en mente. Fotos de la playa, eso es lo que falta, dijo. Empezaré a reservar los boletos en mi próximo sueldo. Dejemos de postergarlo, volaremos al sur. Realmente fueron a la Costa Azul en Francia y luego, un año después, a Turquía. Soñaban con algún día hacer un viaje alrededor del mundo para verlo todo. Pero nada de eso sucedió. En lugar de un viaje alrededor del mundo, llegó Marie su viaje a la casa de campo. El amigo de su esposo aparecía bastante raramente en sus vidas, solo cuando tenía algún problema. Solían verse en reuniones familiares o pícnics de amigos, pero desde que Matt tuvo a su segundo hijo, eso cambió. El hombre de repente se volvió muy serio y abandonó todas las diversiones. La familia es lo más importante, decía con solemnidad, eso es lo principal. Y aunque la frase era correcta, la decía con un tono tan moralista que cualquiera que estuviera en desacuerdo se sentiría como una mala persona. Odio esa actitud tan recta, le confesaba Jennifer a ella, y sé que no es correcto hablar así, pero sería mejor si Matthew no tuviera amigos en absoluto que tener amigos como él. Este tipo se aprovecha de tu bondad y si alguna vez necesitas ayuda, él desaparecerá. Conozco a personas como él. Resultó que más tarde, la amiga tenía razón. Era viernes por la noche. Matthew regresó a casa después del trabajo cansado. Los esposos estaban a punto de cenar y ya se habían sentado a la mesa cuando sonó el teléfono de Matthew. Matt identificó Matthew de inmediato, se rompió la mano la semana pasada, tropezó con la acera, ¿te lo puedes creer? Ahora está de baja. Te preguntas por qué está llamando tan tarde. ¿Puede ser que haya sucedido algo? Matthew tomó el teléfono y escuchó la emocionada charla de su amigo durante un tiempo. Luego preguntó sorprendido por qué llamaba tan tarde. Pero esperar hasta mañana no era una opción. Matt siguió hablando apresuradamente. Matthew suspiró. Está bien, iré enseguida. Colgó y Jennifer preguntó preocupada. Algo malo está sucediendo. Matthew agitó la mano con irritación. A Matt le vienen los padres de su esposa mañana. Él los llevará a la casa de campo con los niños porque en el apartamento no hay suficiente espacio para todos. Pero según Matt, en la casa de campo hay caos completo. Algo gotea aquí, en algún lugar se necesita martillar. Dice que su suegra es un verdadero general y si no arregla todo, definitivamente le volará la cabeza. Me pidió que fuera a ayudar. ¿Y tú irás? Preguntó Jennifer. ¿Ahora? ¿Después del trabajo? ¿A dónde más puedo ir? Respondió Matthew sin mucho entusiasmo. Después de todo, Mar es mi amigo. Tal vez para él tú seas un amigo, pero ¿quién es él para ti? Preguntó la chica. Sabes, los verdaderos amigos no actúan así. Es el fin de la semana laboral, vuelves exhausto y debes ir a hacer trabajos nocturnos, como él lo llama. Matthew guardó silencio. La última vez, Matt te pidió ayuda con los muebles, continuó Jennifer, y tú cargaste armarios hasta el quinto piso por él, olvidaste cuánto tiempo después tuve que lidiar con tu espalda. Tu amigo se contentó con un simple, gracias, y todas las veces que lo cubriste frente a tu jefe, según tú, tu amigo, solo le trajeron problemas. Esta será la última vez, le aseguró Matthew, y realmente lo pensaba. La próxima vez, que se las arregle solo con su suegra. Además, él tiene la mano rota. Ni siquiera puede manejar el coche. Matthew besó a Jennifer y se fue. Jennifer cenó sin mucho apetito y encendió el televisor. Las acrobacias de los artistas no le trajeron ningún alivio, más bien aumentaron su irritación. El plato de sopa, que Matthew ni siquiera había tocado, le molestaba la vista. Estaba furiosa con Matt por llevarse a su esposo de la casa sin previo aviso, y también consigo misma por no haber pensado en hacerle un sándwich para el camino. Estaba enojada con el mundo entero. Jennifer estaba exhausta después de un largo día, pero no quería acostarse a dormir sin su esposo. Era la primera vez que pasaba la noche sola en casa, lo cual era inusual y un poco aterrador. Era como en su infancia, cuando su madre la dejaba para pasar la noche con su abuelo enfermo. Desde entonces, Jennifer había crecido mucho, pero los terrores de aquellos años parecían no haberse ido a ninguna parte. Escuchaba cada ruido y crujido, el ladrido de un perro callejero afuera. Pero ese sentimiento espeluznante persistió, a pesar de sus intentos por rechazarlo. Más tarde, Jennifer llamaría a este extraño sentimiento una premonición. Fuera, la lluvia comenzó a caer, miraba las gotas deslizarse por la ventana y sintió una profunda melancolía. Jennifer no pudo controlarse. Después de varias horas de espera angustiosa, su mano se deslizó automáticamente hacia el teléfono. Los tonos parecían durar una eternidad. Cuando Matthew respondió, su voz sonaba cansada, aunque intentaba ocultarlo. —¿Por qué no estás durmiendo, querida? —preguntó. —Es muy tarde. —Me siento triste sin ti —respondió Jennifer. —Incluso te sientes triste por dormir —preguntó sorprendido Matthew. —Incluso por dormir. Matthew no se rió de sus peculiaridades, ni la llamó una soñadora, su voz seguía siendo suave. —Ponte a dormir y el tiempo pasará más rápido —le dijo—. Nos veremos por la mañana. Mientras duermes, te visitaré en tus sueños. —De acuerdo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Jennifer. Asintió y susurró. —Sí. —Pero ven rápido, de acuerdo. —Bueno, te lo prometí, ¿recuerdas? —respondió Matthew. Al fondo se escucharon los lamentos de Matt. La llamada se cortó, Jennifer apartó el teléfono y secó sus mejillas. —Me estoy derrumbando por completo —pensó—. Creo que debo tomar valeriana de verdad y acostarme. Matthew tiene razón. Así el tiempo pasará más rápido. La joven se fue a la cama, pero no podía conciliar el sueño. El ruido de la lluvia afuera, la tos de la vecina, los pasos de alguien en el vestíbulo, todos estos sonidos la molestaban. Jennifer sentía como si hubiera pasado toda la noche con los ojos abiertos. Cuando amaneció, se levantó y fue a preparar el desayuno. Todavía se sentía culpable por no haber alimentado a su esposo con la cena de la noche anterior, así que decidió compensarlo con un lujoso desayuno. Incluso horneó un pastel a pesar de estar exhausta. El tiempo avanzaba hacia el mediodía y Matthew aún no regresaba. Jennifer perdió la paciencia. —Bueno, le mostraré —pensó—. Recordando a Matt, si Matthew no tiene el coraje de hablar con él, entonces lo haré yo. Le diré a ese tipo todo lo que pienso de él. Ya es hora. Solo está aprovechándose de la mano de obra gratuita. Jennifer marcó el número de su esposo, pero él no contestó. Además, su teléfono estaba fuera de servicio. Tal vez se quedó sin batería, pensó Jennifer, aunque lo dudo. Los primeros miedos comenzaron a colarse en el alma de la joven, miedos que había estado reprimiendo. ¿Y si algo le había sucedido a Matthew en la casa de campo? Se había lastimado de alguna manera, como su amigo desastroso, rompiéndose un brazo o una pierna. No, eso no podía ser, Matthew no era tan torpe. Pero, ¿y si había tenido un accidente en el camino? Matthew estaba tan cansado cuando se fue, podría haberse quedado dormido al volante, y encima, estaba lloviendo malditamente. No, eso simplemente no podía ser. Estaban tan absortos en el trabajo que perdieron la noción del tiempo. Y olvidaron el cansancio, susurró una voz traicionera en su cabeza, sin importar cuánto trabajo haya, después de una noche sin dormir, Matthew estaría exhausto, y tú lo sabes. Jennifer no tenía los números de Mar para contactarlo, así que simplemente deambulaba por el apartamento como un león enjaulado. Después de un tiempo, ella la llamó con un tono animado y preguntó, ¿No te estoy distrayendo de algo? ¿Estás muy ocupada? Si quieres, ven a verme, recordemos nuestros años de juventud, hagamos una fiesta de chicas. Estaría encantada de verte y de comer pastel contigo. La voz de su amiga sonaba tan alegre y despreocupada, creando un fuerte contraste con el estado de ánimo de Jennifer, que por un momento pensó que estaba perdiendo la cabeza. Lo siento, ella, no puedo, murmuró Jennifer, Matthew tampoco está en casa hoy. Se fue a la casa de campo de Mar para ayudar con las reparaciones. Otra vez con ese tipo tan aburrido, preguntó ella con desaprobación, entonces más razón para que vengas. ¿Por qué deberías quedarte sola? Ven a mi casa. No entiendes, ella, Matthew se fue anoche y debería haber regresado hace tiempo, pero todavía no está de vuelta y no responde a las llamadas. ¿Qué tipo de pastel puedo disfrutar en esta situación? No puedo imaginarme qué hacer. Jennifer sintió que estaba a punto de romper a llorar. Su amiga respondió con un tono de disculpa. Así que eso es lo que pasa, lo siento, no sabía, he intentado llamar a ese hombre. ¿O también tiene problemas con el teléfono? No tengo su número, respondió Jennifer, nunca he estado en su casa, solo recuerdo la dirección, pero hay 16 pisos en ese edificio. Lo único que puedo hacer es ir allí y gritar debajo de sus ventanas. Tal vez alguien responderá. Será mejor que tomes algo para calmarte, sugirió ella, y yo intentaré averiguar algo. Jennifer siguió el consejo de su amiga, pero incluso después de beber, no pudo calmarse, de hecho, se bebió toda una botella. Su alma estaba angustiada, ansiosa por hacer algo. Ella la llamó de nuevo media hora después, pero su voz ya no tenía ni una pizca de alegría, sonaba tensa. Recuérdame cómo llegar a la casa de campo de ese fastidioso de tu esposo, le pidió ella. No tengo idea, respondió Jennifer honestamente, mi mente está tan confusa en este momento que ni siquiera puedo recordar el camino a mi trabajo. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, al menos dime el nombre del pueblo, insistió ella. No lo recuerdo del todo. ¿Y qué tipo de automóvil tiene este fastidioso? ¿Podrías explicarme qué está pasando, dijo Jennifer, incapaz de contenerse, necesito completar algún tipo de formulario? La amiga de Jennifer no reaccionó ante su arrebato, permaneció completamente tranquila, pero su voz se volvió aún más sombría. La autopista, entonces. Acabo de verificar las redes sociales de la ciudad. Hay un gran accidente en la carretera hoy. No estoy diciendo que algo malo le haya sucedido a tu Matthew, dijo rápidamente, pero podría haber tráfico, ¿entiendes? Esa podría ser la razón de su retraso. Jennifer ya no la escuchaba, dejó caer el teléfono y comenzó a prepararse para ir al hospital. No se le ocurrió la idea de llamar primero. Ya no podía quedarse quieta y necesitaba saberlo todo en persona. Los pasillos del hospital a mediodía de un sábado la recibieron en silencio. Jennifer corrió, solo escuchando el eco de sus propios pasos que resonaban en las paredes. Se acercó a la recepción y asintió a la mujer que estaba absorta en su papeleo. Hola, ¿puedes decirme si trajeron a alguien del accidente hoy? La mujer en recepción la miró confundida. ¿Qué? Un accidente en la autopista, repitió Jennifer, han traído a los heridos. La recepcionista sintió con comprensión. Sí, sí, he oído algo al respecto. Creo que está en el quirófano. Él, preguntó Jennifer. Esta palabra seguía martillando en la mente de Jennifer mientras corría hacia la unidad de cuidados intensivos. Por alguna razón, estaba segura de que se trataba de Matthew como si pudiera reconocer a su esposo entre cientos de personas en cualquier multitud. Jennifer recordó cómo, mucho antes de casarse, ella y su novio acordaron encontrarse en el parque. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que ese día había un concierto en el parque. Parecía que la mitad de la ciudad se había congregado allí. Jennifer se sintió aturdida por un momento al ver a tanta gente, pero luego apretó los puños y se abrió camino decididamente entre la multitud. En cuestión de minutos, Jennifer encontró a Matthew como si alguna intuición la guiara. Y ahora, mientras corría por los pasillos, Jennifer se dio cuenta con dolor en el corazón de que estaba en el lugar equivocado. Debería haber estado en la carretera. Tal vez de alguna manera podría haber salvado a Matthew. Jennifer olvidó por completo que era médica y que debía comportarse con calma y dar un ejemplo a los demás. Irrumpió ruidosamente en la unidad y estuvo a punto de chocar con un cirujano. Jennifer miró su rostro cansado y gritó asustada. ¿Dónde está mi esposo? Cálmese, señorita, respondió el médico con irritación. ¿Quién es usted? ¿Quién la dejó entrar? Soy la esposa de la persona que tuvo un accidente hoy, respondió Jennifer. Trabajo aquí, en la unidad de medicina interna. ¿Dónde está él? La cirugía acaba de terminar. Yo mismo lo operé, respondió el cirujano más cortesmente, aparentemente reconociéndola como colega. Pero, ¿por qué está tan segura de que es su esposo? Su identidad aún no ha sido confirmada. Sé que es él, cortó Jennifer. ¿Matthew está vivo? Por favor, al menos dígame eso. ¿Está bien? Está vivo. Tranquilícese, respondió el médico con una ligera pausa. Propongamos lo siguiente. Le daré una bata y podrá ver por sí misma si es o no su esposo. Luego discutiremos todo lo demás. Cuando Jennifer entró en la habitación, estaba temblando. Solo espero que no sea Matthew, pensó desesperada. Puedo parecer una histérica ante todo el hospital, pero que no sea él, por favor, cualquiera menos Matthew. Y aunque esos pensamientos difícilmente podían llamarse nobles, Jennifer no pudo pensar de otra manera en ese momento. Jennifer entró en la habitación y se detuvo en el umbral. El cirujano la observaba atentamente. ¿Reconocerá a su esposo en esta persona? Jennifer asintió. Sí. Es Matthew, susurró. ¿Qué le pasa? Ruptura de vaso, comenzó a enumerar el cirujano, múltiples contusiones, fracturas en ambas piernas. Así que tendrá que estar en tracción, exclamó Jennifer. ¿Cómo se supone que Matthew aguantará eso? Ni siquiera puede quedarse quieto durante una hora en condiciones normales. El médico la miró de manera extraña. Pero eso no es lo peor, continuó. ¿Qué podría ser peor? Preguntó Jennifer, como si fuera una ingenua estudiante en lugar de una médica experimentada. Fractura de compresión en la columna vertebral, respondió el cirujano, y aún no sé cuáles serán las consecuencias. Jennifer no respondió a eso. Con una sola frase, parecía que le habían sacado el aire restante. Porque Jennifer entendía todo. Matthew recuperó el conocimiento al día siguiente, cerca de la noche. Jennifer, a quien permitieron estar a su lado en esta ocasión, le sonrió. Hola. ¿Qué soñaste? Más tarde, Jennifer recordaría este momento y se preguntaría de dónde sacó la fuerza para parecer tan despreocupada. Aunque más bien no era despreocupación, sino agotamiento. A Jennifer simplemente se le habían agotado las lágrimas. El hombre la miró durante unos momentos, como si no la reconociera. Luego murmuró. Fue una especie de tontería en el sueño. Ni siquiera quiero contarlo. Luego hizo una pausa y agregó, no me siento bien, como si tuviera una gripe o algo peor. Estuviste en un accidente, dijo Jennifer en voz baja, cuando regresabas de la casa de Matt, ¿recuerdas? Oh, para ser más precisos, ambos estuvieron involucrados. Entonces, no fue un sueño, murmuró Matthew sombríamente. Intentó incorporarse, pero no pudo. ¿Qué me pasa? Tienes varias fracturas y daño interno, respondió Jennifer. Sería mejor que te movieras lo menos posible. Varias fracturas, repitió pensativamente el hombre, bueno, no importa, lo más importante es que estoy vivo. Jennifer le acarició la mano y rezó para que no siguiera con más preguntas, al menos no en este momento, no de inmediato. Afortunadamente, Matthew no preguntó sobre su salud, le interesaba otra cosa. ¿Y Matt? preguntó Matthew, ¿está vivo? Él estaba al volante. ¿Matt está herido gravemente? Él está bien, respondió Jennifer con una extraña irritación en su voz, escapó solo con rasguños. Lo que más la enfureció no fue el hecho de que Matt estuviera ileso, sino que no se había dado a conocer. Pero, ¿por qué estás así? preguntó Matthew con un tono conciliatorio. Matt no tiene la culpa de nada. Ambos estábamos exhaustos, además, había niebla en la carretera. Cualquiera podría haber tenido un accidente. Pero no le pasó a él, sino a ti, repitió Jennifer con lágrimas en los ojos, lo odio, lo odio. Esta vez, Matthew le acarició la mano y Jennifer no pudo calmarse. La monstruosa injusticia que había sucedido a su esposo no la dejaba en paz. Matt finalmente visitó a su amigo varios días después, cuando lo transfirieron a una habitación común. Tenía una expresión abrumada. ¿Cómo estás? preguntó con precaución, mejorando. Gracias, por cierto, por tu ayuda, dijo Matthew, nunca tuve la oportunidad de agradecerte. Mi suegra está muy satisfecha con la renovación, dijo que todo está más fresco ahora. Oh, estamos muy contentos, dijo Jennifer con sarcasmo, no dormimos por las noches, preocupados por tu suegra. Matt se sonrojó, pero prefirió hacer como si no hubiera escuchado nada. Matthew miró a su esposa con reproche y dijo, Me siento un poco mejor, supongo. Ya no tengo esos dolores tan fuertes como los primeros días. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Saliste indemne? Estoy bien, sonrió Matt, a juzgar por ti, pareces estar enyesado por completo. ¿Qué dicen los médicos sobre cuándo podrás ponerte de pie? La paciencia de Jennifer llegó a su límite. Se levantó de la silla y empujó al molesto visitante hacia la puerta. Matthew gritaba algo detrás de ella, pero ella no lo escuchaba. Cerró la puerta tras de sí y miró a Matt. Él se encogió bajo su mirada. ¿Por qué viniste? le preguntó furiosamente. Querías burlarte de nosotros, ¿verdad? ¿Y bien? ¿Has visto a tu amigo? Ahora probablemente te sientes aliviado de que no seas tú quien está en su lugar. Vine para una visita amistosa normal, declaró ofendido Matt. ¿Qué tiene de especial eso? Aún tienes que preguntarlo, se indignó Jennifer, una visita amistosa normal, ¿verdad? Tú, Matthew, arruinaste su vida, no sé qué le depara el futuro. ¿Y ahora tu conciencia está tranquila? ¿Has cumplido con tu deber de amigo? Así que, vete de aquí. Es tan grave, preguntó sorprendido el hombre. Vete, gritó Jennifer. Matt se fue, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera que ella le lanzara algo. Jennifer trató de calmarse y regresó a la habitación. ¿Por qué lo echaste? Preguntó Matthew, vino a hablar. ¿Qué te pasa? Lo siento, ni siquiera yo lo sé, murmuró Jennifer. Después de ese accidente, no soy yo misma, estoy nerviosa, no puedo calmarme. La mirada de Matthew se suavizó, golpeó el borde de su cama y dijo. Estoy seguro de que Mara entendió todo. Solo siéntate conmigo. No hablemos de él por ahora. Sentarse juntos era el remanente de felicidad en el que Jennifer podía contar. Pronto se agotaría cuando su esposo descubriera la verdad. Sabes, creo que después de salir del hospital, tendré que renunciar a la fábrica, dijo Matthew de repente. ¿Por qué? Preguntó Jennifer sorprendida. He dedicado demasiado tiempo a ese trabajo, mientras la vida pasaba de largo, respondió Matthew. Después de eventos como el accidente, especialmente, te das cuenta de estas cosas. No podemos posponer nada para más tarde. Usaremos el dinero que había ahorrado para el automóvil y cuando todo esté en orden, ahorraremos más. Usaremos esa suma para viajar. ¿Dónde te gustaría ir? ¿Quizás a las montañas? Al Elbrus o los Alpes. ¿Crees que será suficiente? ¿O prefieres el mar? ¿Algún lugar exótico, como la India, por ejemplo? Mientras estuve aquí, se me ocurrieron un montón de planes. No hay nada más que hacer por ahora, excepto planear. Jennifer instintivamente cubrió su rostro con las manos, apenas reprimiendo las lágrimas. ¿Cómo pudo Matthew retrasarse tanto en sus planes? Para toda una vida. ¿Qué pasa? Preguntó Matthew sorprendido. Crees que no podré hacerlo, dijo Jennifer, pero en realidad me estoy sintiendo mejor. Lo siento. Ni siquiera podía sentir dolor en las piernas, a pesar de que, según el médico, tenía fracturas complicadas. Es extraño, ¿verdad? La joven guardó silencio. Si tan solo hubiera pensado en un tema para iniciar una conversación, pero nada venía a su mente. En el rostro de Matthew apareció una expresión perpleja. Ni siquiera puedo sentirlos, repitió él y miró a Jennifer, no siento mis piernas, dijo más alto, ¿qué significa eso? Jennifer no tuvo que responder, Matthew leyó la respuesta en sus ojos. Entonces Jennifer vio a su esposo llorar por primera vez. Después de dos meses, lo dieron de alta del hospital. Delgado, sin afeitar, Matthew parecía completamente diferente. A Jennifer le pareció que estaba regresando a casa con un desconocido. Ella nos espera afuera del edificio, dijo Jennifer en un tono exageradamente animado, y su esposo. Prometieron visitarnos. —¡Qué alegría! —murmuró Matthew con ironía. —Pero, ¿qué estamos celebrando? —¿Qué cómo? —respondió Jennifer, tu alta del hospital. Matthew alzó las cejas con ironía. —¿En serio? —¿Mi alta? —¿Crees que alguna vez saldré de este cuerpo? Jennifer entendió lo que quiso decir su esposo, que ahora estaba atrapado en ese cuerpo para siempre. —¡Ni siquiera volveré a la fábrica! —dijo Matthew con amargura mientras empacaban sus cosas del hospital. —Ten cuidado con lo que deseas —dicen. —Quería evitar el trabajo. Aquí lo tienes. —Ahora soy desempleado para siempre. —Todavía puedes mover las manos —le respondió Jennifer. —Estoy segura de que encontrarás algo que te guste hacer. —Sí, ¿qué? —preguntó Matthew. —Sabes que no soy programador. —¿Qué tipo de trabajo puedo encontrar para ganar dinero sin salir de casa? —¿Teger pulseras para las niñas de la escuela? —Seguro que tendrán mucho éxito, no tengo dudas. Todos los intentos de Jennifer por levantarle el ánimo a Matthew terminaban en nada. Su esposo estaba atrapado en una melancolía aparentemente infranqueable. —¡Aquí estamos! —exclamó ella con alegría cuando el taxi llegó a su casa. —Y no venimos solos. Traemos un regalo. —Miren aquí. Su esposo, Thomas, mostró la silla de ruedas a la pareja. Matthew la miró y murmuró. —Es un regalo brillante. —Siempre soñé con uno. —¿Cómo lo adivinaron? —¿Alguien les dio una pista? —Ella y Thomas se miraron confundidos. Claramente no sabían cómo reaccionar ante esa explosión. Jennifer dijo con inseguridad. —Te ayudaré a sentarte. —Puedo hacerlo yo solo, respondió Matthew con una irritación inusual para él. —De todos modos, no tienes la fuerza, le dijo Jennifer. Intentó moverse de la silla de ruedas al sillón, pero descubrió que sus brazos se habían debilitado durante su tiempo en el hospital. —Casi cae al suelo, pero Thomas lo ayudó, se levantó y ayudó a Thomas a sentarse. Luego, Matthew subió al segundo piso. La procesión entera entró en el apartamento, manteniendo un silencio fúnebre. —Apenas estuvieron dentro de su hogar, Matthew dijo. —Lo siento, pero hoy no habrá celebración. —Tal vez en otro momento. —Sí, por supuesto, entendemos, respondió ella apresuradamente, vamos, Thomas, ya volveremos en otro momento. —En los años siguientes, no volvieron a aparecer. —A decir verdad, Jennifer no esperaba que lo hicieran. Después de que los invitados se fueron, Matthew se fue a la cama y no se levantó el resto del día. —¿No estás harto de estar en el hospital? —preguntó Jennifer con precaución. —¿Qué más puedo hacer? —preguntó Matthew. —Mi elección es limitada, acostado o sentado. —Al menos en los sueños puedo ver otros lugares, pero aquí, aparte de estas paredes y el patio afuera, no hay nada. Con el tiempo, Jennifer se convenció cada vez más de que habían sustituido a su esposo. A Matthew casi no le interesaba nada. Pasaba horas sin decir una palabra, mirando por la ventana con la mirada perdida y divagando en sus pensamientos. A veces, chateaba con alguien en Internet. Como Jennifer descubriría más tarde, eran personas discapacitadas como él y esas conversaciones solo los unían en una mayor melancolía. Sus interlocutores se quejaban de su destino, compartían sus historias y, al unísono, le decían que todo había terminado. —Nada de eso es cierto —protestaba Jennifer—. —Sí, en nuestra ciudad no pudieron ayudarte, pero no debes perder la esperanza. —Iremos a la capital y buscaremos ayuda allí, te lo prometo. —Seguro que encontraremos algo. —¿Ves en qué me he convertido? —respondió Matthew con amargura. —Mira como parezco, como un vagabundo. —¿Quién me espera allí? —Eso se debe a que no te afeitas a menudo —observó Jennifer—. Si te miraras más al espejo, no verías pesadillas. —Si lo hiciera, vería más pesadillas —concluyó Matthew—. No te molestes, sé que me he convertido en un insignificante. —Sólo estoy arruinando tu vida, dependes de mí. —Mírate a ti misma, con moretones bajo los ojos, apenas llegas a fin de mes y yo no puedo ayudarte en nada. —No soy un hombre. Jennifer sacudió la cabeza. —No digas eso. —¿Qué parte no es cierta? —preguntó y agregó inesperadamente. —Inscríbeme en un hogar para discapacitados. —Debería ser más fácil que golpear las puertas de los profesores. —Y te será más fácil. —Suspirarás de alivio de inmediato. —Idiota —murmuró Jennifer—. Ni siquiera quiero hablar de esa tontería. La joven se dirigió a la cocina para preparar el almuerzo. Mientras el hombre le gritó desde atrás. —Si no quieres hablar, al menos piensa en ello. —¿Qué más da? —murmuró Jennifer. Pero las palabras de Matthew quedaron grabadas en su mente como una astilla. También recuerdo fuertemente la expresión en el rostro de mi esposo en ese momento, desquiciada, casi fanática. Como si estuviera dispuesto a internarse si pudiera. Por un momento, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Le confesó Jennifer más tarde a su amiga. Pero luego decidí que era yo quien estaba perdiendo la razón. Cualquiera en el lugar de Matthew caería en la depresión. Sugirió ella contacto. ¿Nunca pensaste en llevarlo a un psicólogo? —Él no quiere —respondió Jennifer. Dice que su cuerpo está discapacitado pero su mente está sana, aunque a veces dudo de eso. A veces siento que no queda nada en él, solo una mirada vacía, una completa apatía. Pero de vez en cuando, dice que se siente bien. Hace planes domésticos, no entiendo nada. Bueno, reflexionó ella, ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Preguntó Jennifer sin comprender. ¿Y si deberían divorciarse y comenzar a vivir por separado? Preguntó ella con cuidado. En el internado, Matthew estaría con personas en su misma situación y recibiría una atención adecuada. Siempre habría médicos cerca. —¿De qué estás hablando, ella? —gritó Jennifer. —¿Qué médicos? —¿Olvidaste que soy médico yo misma? ¿Y quiénes son esos de su misma situación? —¿Matthew es un lunático o un cavernícola? —Es tan humano como tú y yo. —¿Entiendes a lo que me refiero? —suspiró su amiga, Jennifer, sin ofender. —Pero me duele verte. —En mi opinión, Matthew tiene razón. —Todas estas preocupaciones solo te están arrastrando a la tumba, como a las esposas en la Antigua India. Cuando sus esposos morían, se arrojaban a la pira funeraria con ellos. —Matthew está vivo, afirmó tercamente Jennifer, y no lo abandonaré, sin importar lo que todos ustedes digan o piensen de mí. Sin embargo, a pesar de todas esas palabras, Jennifer sabía que sus fuerzas se estaban agotando. No quería abandonar a Matthew, pero no sabía cuánto tiempo más podría resistir. Un año, dos, y luego se derrumbaría. Se volvería loca o enfermaría de estrés. Llorar en casa a la vista de su esposo no era una opción, así que Jennifer se acostumbró a hacerlo en el trabajo. Se encerraba sola en su consultorio cuando la enfermera Maggie se iba a almorzar y lloraba en el baño. Qué histérica, pensaba amargamente Jennifer, pero no podía evitarlo. Convertirse en una dama de hielo y secar sus lágrimas para siempre estaba más allá de sus fuerzas. En esa mañana, su estado de ánimo era peor que nunca. Juan Matthew lo empeoró cuando empujó su silla de ruedas hacia la cocina en el momento en que ella estaba cocinando. —¿Y todo esto para qué? —preguntó sombrío su esposo. —¿Podrías haber dormido una hora más en lugar de lidiar con la carne? —No tuve tiempo anoche —respondió Jennifer con humildad— y tú no puedes quedarte sin almorzar, ¿verdad? —Pediré comida rápida del supermercado —dijo Matthew— la entrega está disponible. —¿Comida rápida? —¿Qué más falta? —exclamó Jennifer— has leído los ingredientes. —Están llenos de realzadores de sabor y conservantes. —Ya no hay nada que me pueda dañar —dijo Matthew— incluso si me envenenas, al menos me liberarás de esta tortura. —Detén esa conversación —loró Jennifer— es imposible escuchar esto día tras día. Ella arrojó el paño de cocina sobre la mesa, se agachó y comenzó a llorar en voz alta. Su esposo quedó atónito ante eso. —Perdóname —murmuró él— pero sabes que es verdad. —No necesito comida. —Vive tu vida. —Eres un quejica y un pesimista —finalmente dijo Jennifer— es desagradable verte. Se levantó, apagó la estufa y se dirigió al pasillo. Estaba apurada por salir de ese apartamento lo más rápido posible y no ver los ojos culpables de Matthew. Sin embargo, sus sentimientos no desaparecieron de su corazón. Continuaron arremolinándose incluso cuando llegó al trabajo. —Jennifer— tus ojos están rojos —notó el cardiólogo David— al encontrarse con ella en el pasillo. ¿Algo sucedió? —Tuve un paciente insoportable —murmuró la joven— no le prestes atención, todo está bien. Jennifer quería irse, pero las siguientes palabras del hombre la detuvieron. —¿Por qué mientes? —dijo David— sé sobre la desgracia que ocurrió en tu familia. —Todo el hospital lo sabe. —Entonces, ¿por qué preguntas si ya lo sabes? —respondió bruscamente Jennifer y luego sacudió la cabeza. —Disculpa, David, no sé qué me ha pasado. —Mis nervios están destrozados. —Tengo problemas en casa. —No te preocupes, sé perfectamente cómo es eso —la calmó David— también es posible que necesites hablar. —No puedes guardar todo para ti misma, lo sé muy bien. —Hace unos años, perdí a mi esposa. Jennifer miró al hombre con sorpresa. David siempre sonreía, parecía un hombre animado y sin preocupaciones. Parecía que nada podría sacarlo de su camino. —Como lo sobrellevó —pensó Jennifer— no como yo, una llorona. —En resumen, si alguna vez quieres hablar sobre problemas cardíacos, sabes dónde encontrarme, asintió David, me voy, y esto es para endulzar el resto de tu día. Y sonríe de vez en cuando. Verás que a tu esposo también le agradará. Él se retiró a su oficina y la joven miró desconcertada el caramelo que quedaba en su mano. Jennifer no había recibido dulces de su esposo en mucho tiempo. Ni de nadie más, excepto una vez de Lisa, a quien le había gustado el tratamiento que le había recetado. En ese momento, era una barra de chocolate, pero ahora Jennifer miraba el pequeño caramelo en su mano y, sin saber por qué, sonreía. Un gesto amable de un extraño, un pequeño acto de amabilidad, la había animado un poco. Y no terminó ahí. Para cuando Jennifer llegó a casa, la lluvia había comenzado, repentinamente, sin previo aviso, como un aguacero. En cuestión de media hora, el cielo claro se había convertido en nubes de tormenta y comenzó la lluvia. Los truenos y los relámpagos se sucedían sin descanso. Es un espectáculo de luces, decía una anciana que estaba en el porche junto a la joven, nunca había visto algo así. Jennifer estuvo de acuerdo con sus palabras. A través del torrente de agua que caía del cielo, apenas podía distinguir el otro lado de la calle, ni hablar de la parada de autobús. La joven sacó su teléfono de su bolso, pensando en llamar a un taxi, pero luego lo volvió a guardar. Sabía que era una empresa condenada al fracaso desde el principio. En ese clima, no podría esperar un taxi. Y si alguien aceptaba venir, sería a un precio exorbitante. Jennifer y Matthew ya habían estado apretados económicamente en los últimos años. Tenían que ahorrar. De repente, un automóvil frenó bruscamente. Jennifer reconoció la voz de quien hablaba. ¿Te puedo llevar? La joven miró al hablante. Desde el asiento del conductor, David la miraba. No necesitas un viaje, se sintió incómoda Jennifer. La tormenta se calmará un poco y tomaré el autobús enseguida. Nada de autobuses, protestó David, ya estás empapada. Necesitas volver a casa y tomar una taza de té. Súbete rápido y vámonos. Jennifer se decidió. Saltó al asiento delantero y cerró la puerta. Solo entonces, en el calor del automóvil, se dio cuenta de que tenía frío. El cardiólogo tenía razón. A este ritmo podría contraer una infección en el pecho. No necesitaba tener otra persona enferma en casa además de Matthew. David detuvo el automóvil frente a una tienda y salió. Jennifer pensó que iba a comprar cigarrillos, pero se equivocó. Cuando regresó, le entregó un vaso. Café. Bebe. Estás congelada. Gracias, murmuró Jennifer, hoy te has preocupado por mí más de lo necesario. Me siento incómoda. Debería ser yo quien se siente incómodo, no tú, respondió el hombre. Vi que no estabas bien, pero no me atrevía a acercarme. No tienes por qué hacerlo, comenzó Jennifer, pero el cardiólogo la interrumpió. Debería hacerlo, le respondió. Soy un especialista en problemas cardíacos, ¿olvidaste eso? Y puedes ver que tienes un peso en el corazón, es evidente para cualquiera. Así que cuéntame tus síntomas, como si estuviéramos en una consulta, y dime qué está pasando. La joven se sintió abrumada por tal embate, pero luego comprendió que ya no podía quedarse en silencio. Todo esto es por la enfermedad de mi esposo, murmuró. Probablemente hayan escuchado que mi esposo es discapacitado, no puede levantarse de su silla. Ha sido así durante dos años. Y con el tiempo, no mejora. No puede encontrar trabajo. No le apasiona ninguna actividad, y yo estoy igual. Parece que pronto nos odiaremos mutuamente. Es algo común, asintió David. Solo odian la situación en la que se encuentran, las desgracias que han caído sobre sus vidas, por eso están sufriendo. No sé qué hacer, murmuró Jennifer. Tal vez ya no hay nada que puedan hacer y el divorcio sea la mejor opción, sugirió el cardiólogo. ¿Qué dices? sacudió la cabeza Jennifer. ¿Cómo puedo dejar a Matthew solo? Él no tiene padres ni otros parientes, preguntó el médico. No, sus padres fallecieron y otros parientes. Matthew apenas tenía contacto con ellos. Son personas completamente extrañas y viven en otra ciudad. David se quedó en silencio, mirando la carretera con concentración. Jennifer sintió una repentina confianza en él. Parecía que este hombre tenía respuestas para todas las preguntas. Entonces, la joven repitió. Entonces, ¿qué debo hacer? Vivir, simplemente dijo el hombre, tratar de no perderse por completo en su tristeza. Hoy, cuando vi tus ojos tristes, pensé que casi habías llegado a eso. David la dejó enfrente de su edificio y le sonrió al despedirse. Recuerda que siempre estoy aquí para escucharte, le dijo, si alguna vez quieres quejarte o llorar, ven a mi consulta. Jennifer le sonrió tímidamente en respuesta. Entonces, te fastidiaré pronto. Eso no sucederá, la aseguró el cardiólogo antes de alejarse. Jennifer observó el coche y metió la mano en el bolsillo. Nunca llegó a comer el dulce que le habían regalado. Lo guardó como un talismán. Era una tontería. Matthew la recibió en el vestíbulo. Después del incidente de la mañana, se veía culpable, miraba al suelo y hablaba en voz baja, como si temiera que Jennifer volviera a hacer un berrinche. Preparé macarrones con queso. ¿Y cómo quedaron? Preguntó Jennifer. Matthew negó con la cabeza. Un completo desastre. Será mejor que no lo veas. Pero aprenderé, le aseguró a Jennifer, ha llegado el momento de al menos liberarte de este trabajo. Puedo manejarlo, le aseguró Jennifer, por favor, no te esfuerces demasiado. Pero, afortunadamente, no estallaron en otra pelea. Solo preguntó. ¿Quién te trajo aquí? Un taxista. Mintió Jennifer por alguna razón. El clima empeoró mucho, así que decidí no mojarme. Ni ella sabía por qué había dicho una mentira. No tenía ganas de revelar la identidad de David, ese amable ángel. Entonces, es al taxista a quien le sonreíste tan amablemente, murmuró pensativamente Matthew. ¿Qué? Preguntó Jennifer con temor, segura de que había oído mal. Nada, suspiró Matthew. Vamos a cenar. Y ahora prepararé té. Jennifer estaba segura de que esta sería la última vez que tendría contacto con David. ¿Qué tenían en común? ¿Por qué un hombre tendría una razón para escuchar sus quejas? No planeaba desahogarse con él. Sin embargo, el cardiólogo mismo se acercó a ella en el pasillo después de un par de días y le entregó un pequeño ramo de flores. Quería levantar un poco tu ánimo, dijo David, y darle vida a la consulta al menos por un día, así que aquí tienes. Jennifer negó desesperadamente con la cabeza. Gracias, pero no es necesario, dijo ella. Incluso escondió las manos detrás de su espalda. Hoy no hay ninguna ocasión especial. ¿Cómo explicaré esto a la gente? ¿Recibir flores es un crimen acaso? ¿Se sorprendió el cardiólogo? ¿Realmente necesitas explicarle algo a alguien? Jennifer tomó automáticamente las flores y lo miró. Se sentía completamente confundida. ¿Flores? ¿De quién es esto? Preguntó la enfermera cuando Jennifer regresó a su consultorio. Las trajo un paciente, mintió Jennifer, y en Stork, ¿recuerdas? El que vino con amigdalitis. Fue una sorpresa. Estoy de acuerdo, murmuró Magie. Jennifer se sintió muy incómoda. Por segunda vez, dijo una mentira sobre David y no tenía idea de por qué lo hizo. Las flores permanecieron en el alféizar de la ventana hasta el final del día, y de vez en cuando, cuando la enfermera salía de la oficina, Jennifer disfrutaba inhalando su fragancia. En el camino a casa, Jennifer las dejó en un banco del parque. No pudo tirar tal belleza a la basura y no quería tener que explicar nada a Matthew. No quería mentirle a su esposo por tercera vez. Muy pronto, empezó a hacerlo una y otra vez. Jennifer perdió la cuenta de cuántas veces le había mentido a Matthew. Jennifer, has oído hablar de la nueva comedia que se estrenó el fin de semana pasado, preguntó David a Jennifer después de un tiempo, dicen que es una película genial. No te gustaría ir. Jennifer se quedó boquiabierta ante esa sugerencia. David, en realidad, estoy casada, murmuró ella. ¿Y qué tiene de malo?, preguntó el cardiólogo, es solo una película. Una salida amigable al cine. Necesitas relajarte un poco, eso es lo que veo. Y solo tomará un par de horas. Después de la proyección, te llevaré a casa. No lo sé, murmuró Jennifer. Le parecía que no había ido al cine en 100 años. Jennifer no podía recordar la última vez que estuvo allí y con quién. Recordó la tenue luz de la sala de cine, el aroma de las palomitas de maíz, que ahora, después de tanto tiempo, le parecía tentador. Sin darse cuenta, dijo sí. Jennifer mintió a Matthew nuevamente, esta vez sobre una conocida que de repente se enfermó. La anciana Lisa, sin darse cuenta, se convirtió en una alivi constante de Jennifer. Cuando Jennifer planeaba ir a algún lugar con el cardiólogo, se refería a Lisa. A Lisa le dio un ataque al corazón, su presión arterial subió, se envenenó con algo. Una simple visita al cine, una cena en un café, una velada en el teatro. Jennifer ni siquiera notó cómo los besos con David se volvieron algo habitual. Comprendía que estaba actuando de manera desleal con Matthew, pero no podía evitarlo. Se prometió que pondría fin a esto, pero de inmediato rompía esa promesa. En su apartamento reinaba el silencio y la oscuridad. Con David, siempre había alegría. Matthew ni siquiera preguntaba dónde estaba desapareciendo, y eso era lo que más lastimaba a Jennifer. No quería hacer de su relación con el cardiólogo algo público, pero esta indiferencia la estaba matando. Pronto, Jennifer notó que la enfermera Maggie la miraba de manera extraña. Las dos no hablaban mucho entre ellas, pero las preguntas que Maggie hacía eran raras pero agudas. ¿Dónde conseguiste ese suéter? Preguntaba mientras examinaba el nuevo suéter de Jennifer, a Matthew probablemente le gustará, y tal vez no solo a él. O a veces se expresaba de manera aún más directa. Ayer fui al cine a ver una nueva película, la protagonista principal estuvo engañando a su esposo con varios hombres durante dos horas. Fue asqueroso. ¿Qué opinas de la infidelidad? Pero lo peor ocurrió cuando la madre se enteró de David. Los vio a través de la ventana de un café y, durante su próxima reunión con su hija, comenzó a interrogarla. ¿Quién era ese hombre? Preguntó con firmeza. ¿Con quién sales a cafés por la noche? ¿Estás hablando de David? Preguntó Jennifer desconcertada. Él es mi colega. Trabaja en la misma clínica que yo. Es médico, entonces, asintió satisfecha Courtney. La joven recordó demasiado tarde que casarse con un médico siempre había sido una idea fija de su madre. ¿Y qué hay entre ustedes? Preguntó Courtney. Nada, somos solo amigos, respondió Jennifer, sonrojándose. ¿Por qué preguntas, mamá? Amigos, resopló Courtney. Tu padre nunca me miró de esa manera, aunque no era un amigo común. ¿A quién estás engañando, cariño? Entiendo perfectamente lo que está sucediendo aquí. Jennifer permaneció en silencio y avergonzada, y Courtney continuó abruptamente. Deberías divorciarte de Matthew. ¿Qué estás diciendo, mamá? Protestó la joven. ¿Cómo podría dejarlo? No estoy diciendo que lo abandones a su suerte, se encogió de hombro su madre. Puedes encontrar un refugio para él o enviarlo a algún lugar donde vayan las personas sin parientes. Basta. Gritó Jennifer. No quiero escuchar nada de esto. Courtney suspiró profundamente. Eres demasiado joven todavía, pero algún día entenderás que tenía razón. Lo más importante es que para ese momento no sea demasiado tarde. Un buen hombre está interesado en ti, dale una oportunidad, tendrás un futuro con él. Ese día, Jennifer regresó a casa irritada. Matthew notó su estado de ánimo y rompió su eterno silencio. ¿Algo está mal? Preguntó. ¿Algo te ha sucedido? Está todo bien, murmuró Jennifer, te lo estás imaginando. Probablemente soy yo, murmuró Matthew en voz baja y Jennifer no discutió con él. Porque era cierto. Todo lo mejor y lo peor en su vida estaba relacionado con Matthew. Courtney ya no mencionaba el tema del divorcio y Jennifer estaba agradecida por eso. Matthew también había vuelto a su silencio habitual, pero algo la inquietaba. Algo no la dejaba en paz. Por eso rechazó la propuesta de David de ir a un restaurante. Volvió a casa justo a tiempo para escuchar cómo su esposo le pedía a un amigo que trajera su rifle de la casa de su abuelo. Es hora de poner fin a esto. ¿Realmente, al pronunciar esas palabras, Matthew estaba pensando en Jennifer? Su esposo terminó su conversación, colocó el teléfono en el alféizar de la ventana y continuó mirando por la ventana. No fue sino hasta que su mirada se reflejó en el vidrio que notó a Jennifer. Para ella, parecía que había estado de pie así, sin moverse, durante una eternidad. Era incierto quien tenía la expresión facial más impactada cuando Matthew se volvió hacia ella, él o Jennifer. Pasaron un tiempo en silencio y luego él notó. Estás temprano hoy. Jennifer asintió y Matthew continuó con perplejidad. Parecía que ibas a algún lado hoy. Todo se desmoronó, respondió ella. Regresé a casa. Es una lástima, murmuró Matthew. ¿Qué exactamente? Jennifer se atrevió a preguntar. Es una lástima que escuché tu conversación con Mar o es una lástima que Lisa de alguna manera se haya recuperado y he vuelto a casa. ¿Es una lástima que tu hermosa noche haya sido arruinada? No ibas a ver a un paciente, ¿verdad? Jennifer asintió de nuevo, luego finalmente se atrevió a preguntar. ¿Y cuánto tiempo lo has habido? Probablemente solo un mes. Antes solo sospechaba. ¿De dónde lo descubriste? Preguntó Jennifer. Tu amiga lo contó. O tal vez no debería llamarla así. ¡Elle! Preguntó Jennifer, incrédula. En algún momento había hablado con su amiga sobre David. En esa ocasión, ella no lo aprobó, pero tampoco condenó su romance. Después de eso, el tema quedó en el olvido. Y ahora esta noticia. ¿Por qué ella? Se sorprendió Matthew, Magie. Ella vino a mi casa un día, me abrió los ojos, me dijo que trabajan juntos, que todo el hospital, casi toda la ciudad lo sabe, y yo no tenía ni idea. La joven, sin fuerzas, se apoyó en el marco de la puerta, todo el bochorno que Jennifer estaba sintiendo, pero tenía miedo de admitir, la abrumó en un instante. No sabía cómo mirar a los ojos a su esposo, y Matthew se comportaba de manera extrañamente calmada. Jennifer incluso podría haber llegado a creer que a él no le importaba en absoluto. Después de reunir algo de valor, Jennifer preguntó. ¿Y ahora qué? ¿Quieres matarme? Matthew la miró con desconcierto durante un tiempo y luego estalló en una risa inesperada. ¿Matarte? No, por supuesto que no, Jennifer. ¿Cómo se te ocurrió semejante idea? Pero, ¿cómo? Dijo la joven con voz débil, esos comentarios sobre el arma. ¿Para qué es todo eso? Cuando escuchó esta frase, Matthew dejó de reír de inmediato y se encerró en sí mismo. Debes de haberte confundido, murmuró. No es cierto, protestó Jennifer. Escuché claramente cómo le pedías a Mark que trajera un arma. ¿Para qué la necesitas? ¿Quieres dispararle a los pájaros desde la ventana? No puedo creerlo. Nunca has dañado a los animales. Parece que a ti si te he hecho daño, sonrió sombríamente su esposo. Y a mí no. Eso es lo que no puedo entender, dijo Jennifer. Simplemente no le des vueltas a eso, y ya está, pidió Matthew, todo estará bien. ¿Bien para quién? Preguntó la joven, ¿para ti? Sobre todo para mí, murmuró Matthew. Jennifer lo miró durante un tiempo y luego una horrible sospecha se coló en su mente. No quieres vivir, susurró. No puedo creerlo. No eres tan loco, Matthew, di algo. Debido a que su esposo guardaba silencio y evitaba mirarla, Jennifer se dio cuenta de que sus palabras eran ciertas. No puedo creerlo, repitió. ¿Cómo se te ocurrió algo así, Matthew? ¿Cómo pudiste? Y que hay de malo, respondió Matthew, todos estarán mejor de esta manera. Tú, yo y David. Jennifer lo miraba en silencio, impactada por el dolor en la voz de Matthew. Finalmente, él la miró y repitió. Será lo mejor para ti, créeme. ¿Por qué decidiste que sabes mejor que yo lo que necesito? Estalló Jennifer. Porque es obvio, respondió Matthew, necesitas un hombre normal con el que puedas ir al cine, a un restaurante, a donde sea que solían ir. Ir de vacaciones, finalmente. No un inválido por el que tendrás que cuidar el resto de tu vida y cocinarle comida. Debes vivir, Jennifer. Y yo no. ¿Por qué lo deseas tanto? Susurró Jennifer. Porque estoy cansado, respondió Matthew, este David tuyo, en realidad, casi no me molesta. De hecho, es bueno que ese tipo haya aparecido en tu vida. Tendrás a alguien a quien dejar, y yo estoy cansado de sufrir este dolor por la lesión. Rechinar los dientes y aguantar para no despertarte por la noche o tragar analgésicos a puñados. Nunca me dijiste que estabas sintiendo dolor, se alarmó Jennifer, nunca dijiste una palabra, a pesar de que te lo pregunté muchas veces. Y para qué decirlo, respondió Matthew, ya tenía suficientes problemas conmigo. No quería cargar más sobre ti. ¿Y qué pasa con el profesor al que queríamos ir? Planeamos ahorrar suficiente dinero y programar una cirugía con él. ¿Recuerdas? Dijo Jennifer con voz débil. Matthew respondió con una triste sonrisa a sus palabras. Deja estas historias para los niños pequeños, le pidió, hace mucho que dejé atrás esos cuentos. Pasaron un tiempo en silencio, y luego Jennifer se secó las lágrimas que habían brotado en sus ojos y dijo con determinación. No permitiré que Matt se acerque a nuestra casa. Que solo intenten venir y traer su arma. Yo misma lo dispararé, ¿entendiste? Matthew la miraba sorprendido. La joven no esperó respuesta, se dio la vuelta y se dirigió al baño para lavarse la cara. En su interior ardía la ira hacia Matthew, hacia su amigo, y sobre todo, hacia sí misma. Aún no tenía un plan, pero Jennifer sabía que era hora de actuar. El tiempo de los restaurantes y la diversión ociosa había terminado. Al día siguiente, Jennifer llamó a la clínica y dijo que no iría. Alegó que estaba resfriada de repente. La jefa de la clínica no estaba contenta, pero a Jennifer no le importaba. Tenía preocupaciones más importantes. Deberías haber ido al trabajo, dijo Matthew en voz baja. Le escribí a Mary, cancelé mi solicitud. Hoy no vendrá. Entonces vendrá mañana, preguntó la joven sin apartar la mirada de la ventana. Está bien, entonces tomaré días libres durante una semana, un mes si es necesario. En realidad, renunciaré si es necesario. No digas tonterías, estalló Matthew. ¿Acaso has decidido destruir por completo tu vida por mí? ¿Y qué? Eso es un problema, respondió Jennifer. Tú, por otro lado, has decidido irte por completo a otro mundo solo para hacerme la vida más fácil. ¿Qué importa en comparación con eso tener un trabajo? Matthew estaba furioso, pero Jennifer solo se alegró de esta explosión. Hacía muchos meses que su esposo no parecía tan vivo y lleno de energía como ahora, cuando en un arranque de ira quería destrozar todo el apartamento. Durante un tiempo, él se desahogó y la joven lo observó imperturbable. Luego, ambos cayeron en silencio y se sentaron junto a la ventana. El frágil equilibrio fue restaurado. Pasaron las horas y los esposos observaron lo que sucedía en el patio, a las abuelas apuradas saliendo de la tienda, a los pájaros. Jennifer se dio cuenta de repente de que se sentía tan ligera y tranquila desde hace tiempo. Casi era feliz, casi, porque aún no se atrevía a tomar la mano de Matthew. Temía que se enfureciera con este gesto y volviera a desatar su ira. En algún lugar en lo más profundo de su mente, la idea estaba martillando sin cesar. ¿Y si en el fondo su esposo también deseaba lo mismo? Ya estaba anocheciendo cuando Matthew rompió el silencio inesperadamente. —Ese tipo ha llegado —murmuró con antipatía. —¿Quién? —preguntó Jennifer sin entender. Matthew señaló en silencio hacia el automóvil que se detuvo bajo la ventana. La joven lo miró y reconoció el auto de David. —¿Qué demonios vino a hacer aquí? El teléfono de Jennifer comenzó a sonar. —Ve a verlo —dijo Matthew—. Este hombre viajó hasta aquí por ti. —¿Entonces lo sabías todo? —¿Nos viste juntos? —Claro que sí, lo vi. —Puede que no pueda caminar, pero mis ojos están perfectamente bien. El teléfono seguía sonando. Matthew instó a su esposa. —Ve, ¿por qué te quedas sentada? La joven continuó sentada. Matthew la amenazó. —Si no sales ahora mismo, abriré la ventana y lo llamaré aquí. —¿Piensas que está bien enviar a tu esposa así al amante? —preguntó Jennifer, enrojeciendo. —Es normal, simplemente enviar a tu esposa a tu amante —respondió Matthew con una triste sonrisa. Jennifer se levantó con determinación y asintió. —Está bien, saldré, pero solo por cinco minutos. —¿Y no te atrevas a hacer nada durante ese tiempo, entendiste? Matthew asintió obedientemente. —Sí, mi comandante. Antes de salir por la puerta, la joven agarró un cuchillo de cocina solo por si acaso. No estaba completamente segura de que Matthew renunciaría a su idea y no buscaría un reemplazo para el rifle. Su esposo notó su movimiento y se rió a espaldas de Jennifer, pero al menos la hizo reír una vez, por eso le dio las gracias. La joven se acercó al automóvil y preguntó en un tono firme. —¿Por qué viniste? David apartó la vista de su teléfono y la miró. —¿Entonces, me viste? Preguntó, estaba preocupado por tu salud. —Ayer te quejabas de no sentirte bien. Y hoy no viniste a trabajar, así que decidí verificar cómo estás. —No solo yo te vi —murmuró sombríamente Jennifer. —Entonces, tu esposo también. —Lo siento, no lo había pensado —respondió él. —¿Disculpa? —No lo consideré. —Así que eso creí —dijo Jennifer con malicia. —Siempre me dejabas a casi un kilómetro de la entrada y hoy te acercaste justo a la puerta. —¿Confiesa que querías que Matthew se enterara de todo? —¿Esperabas que nos divorciáramos? David asintió a regañadientes. —Sí, en lo más profundo de mi corazón, tenía ese deseo —confesó—. —Esto no puede durar para siempre. —¿Cafés, teatros, qué somos, adolescentes que se escabullen en citas a escondidas de sus padres? —Tenemos que resolver todo de una vez por todas. —Debemos discutir todo como adultos. —Ya lo hemos resuelto —respondió la joven. —Lo siento, David, pero no puedo quedarme contigo. David la miró sorprendido. —¿Le contaste todo a Matthew? —No fue necesario. —Otros le contaron —respondió ella. —¿Y qué? —Preguntó con cautela el cardiólogo. —¿Te amenazó? —¿Te puso ultimátums? —¿Te dio lástima? Jennifer negó con la cabeza. —No, es mucho peor. —Matthew no quiere vivir. —Y lo hace desde las mejores intenciones, para liberarme de la carga, por así decirlo. —¿Estás segura de que no es solo palabrería vacía? —¿Sabes que a menudo las personas enfermas inventan cosas así para llamar la atención? —dijo él. —Estoy segura —dijo la joven—, me enteré de esto por casualidad. —Escuché una conversación telefónica de Matthew con un amigo. David se flotó las cien y cerró los ojos por un momento. Tenía un aspecto agotado. —¿Y ahora qué vas a hacer? —¿Seguirás viviendo en este infierno sin derecho a libertad condicional? —preguntó. —No —respondió Jennifer—, pondré todo mi empeño en ayudar a Matthew a recuperarse. —Haré todo lo posible, daré un paso al frente, por así decirlo. —Ha llegado el momento de actuar en lugar de simplemente ahorrar dinero y preocuparse por el futuro. David guardó silencio durante un tiempo y luego dijo. —Voy a intentar ayudarte. —A ti y a Matthew —se corrigió—, espérate unos días, investigaré algunas cosas. —¿Qué puedes hacer? —Se sorprendió Jennifer—, David, ¿tienes conexiones en la capital? —Aún no se sabe —dijo vagamente el hombre—, necesito averiguar algunas cosas. —Jennifer, te deseo paciencia. —He aprendido a ser paciente durante estos años —asintió la joven. El coche de David se alejó, Jennifer lo siguió con la mirada y luego regresó a casa. —¿Qué hay de nuevo? —preguntó Matthew apenas la joven entró al apartamento. No había duda de que había estado observando su encuentro por la ventana. —¿Nos separamos? —respondió Jennifer. Matthew la miró como si hubiera pronunciado una blasfemia. —¿Te has vuelto loca? —preguntó un hombre decente, un médico. —¿Te ofreció su mano y su corazón y lo rechazaste? —En primer lugar, él no tuvo la oportunidad de ofrecer nada —respondió Jennifer— y en segundo lugar, me di cuenta de que no lo amo. —Un discapacitado mental con tendencias suicidas. —¿Me gustas más? —¿Satisfecho? —Ni siquiera lo sé —murmuró Matthew. —Honestamente, para mí fue una gran sorpresa que en mi estado pude arrebatarte de otro hombre. Jennifer de repente empezó a llorar y apretó su cabeza contra su pecho. —Perdóname —susurró—, por favor, perdóname por todo. —Lucharemos y seguramente ganaremos. —Te pondré de pie, ¿entiendes? Parecía que Matthew también lloraba. Jennifer se prometió a sí misma que sería la última vez. Seguro cumpliría su palabra y en el futuro, ella y su esposo solo reirían. El pasado se olvidaría como una pesadilla. —Seguro. Una semana después, David la invitó a su consultorio. Jennifer temía que él volviera a hablar de divorcio, pero dijo, —No te preocupes, no repetiré nuestra conversación anterior. Se trata de otra cosa. Parece que podré organizar una reunión con un profesor famoso. —¿Cómo? —Se sorprendió Jennifer, ¿eres un mago? —No yo, sino mi esposa, admitió a regañadientes David, y luego añadió, mi exesposa. —¿Cómo esposa? —preguntó sorprendida Jennifer, dijiste que ella había fallecido. —Dije que la perdí, corrigió el cardiólogo, eso es muy diferente. Ella me dejó y se fue a conquistar la capital. También es médica, pero mucho más ambiciosa y valiente que yo. —No me hablaste de esto, señaló Jennifer con resentimiento. —¿A quién le gusta hablar de que su esposa lo dejó? —gruñó el hombre, es una humillación. —Lo más importante es que cuando nos divorciamos, ella me llamó un egoísta completo, dijo que era egocéntrico y solo pensaba en mí. —Fue una gran sorpresa para ella cuando le pedí ayuda para tu esposo. —¿Conoce a este profesor? —preguntó Jennifer. —Conoce a la mitad de España, suspiró el hombre, en resumen, pueden empezar a prepararse para el viaje. Si él no puede ayudarlos, entonces no sé qué más hacer. Jennifer lo miró con asombro durante unos momentos y luego se levantó y lo besó en la mejilla con fuerza. Por última vez y puramente como amigos, dijo, —David, gracias por todo. —Si tan solo supieras cuánto significa para mí. Hasta el último momento, Jennifer no creía que el milagro finalmente sucediera. Y cuando conoció a la ex esposa de David en la capital, una rubia impresionante que más parecía una modelo que una médica, y cuando conoció al profesor, e incluso después de la cirugía, cuando su esposo estaba en una habitación normal, no creía que todo esto fuera real y no un sueño. —¿Sabes lo más extraño? —dijo Jennifer, durante todos estos años, mientras ahorrábamos dinero para la cirugía, pensábamos en cómo nos encontraríamos con el profesor. —Soñaba con venir aquí. —Y ahora quiero volver a casa lo antes posible. —Soy tonta, ¿verdad? —En ese caso, yo también lo soy. —Porque pienso exactamente lo mismo, respondió Matthew. —¿Cuánto camino aún nos queda por recorrer, verdad? —dijo Jennifer tristemente. —Recorrer, repitió pensativo Matthew, me gusta esa palabra. Sin embargo, la joven tenía razón. A su regreso a casa, su esposo enfrentó un largo proceso de rehabilitación en los hospitales locales. Superando el dolor y la tensión en los músculos debilitados, Matthew aprendió a caminar de nuevo. —¿Cuáles son tus logros hoy? —le preguntaba Jennifer todas las noches, ¿estaremos corriendo juntos pronto? —¿Te estás burlando de mí? —se rió Matthew, solo espera. —Una vez que vuelva a estar de pie, te mostraré. —Al principio, te llevaré de la mano, prometió la joven, te enseñaré a caminar de nuevo, como tú me enseñaste a nadar. —Espero ese momento con ansias, asintió Matthew, espero que no necesitemos pañales. —Deja de bromear, sacudió la cabeza Jennifer. Su teléfono, que estaba en el borde de la mesa, comenzó a sonar. Los esposos se miraron con preocupación. Jennifer contestó. —Sí. —Matthew no podía escuchar ninguna palabra, pero la expresión en el rostro de Jennifer se volvía cada vez más sombría. —Estaré allí pronto, prometió ella y se levantó, dejando su sopa sin terminar en la mesa. —¿A dónde vas? —preguntó Matthew. —Necesito irme. —Lisa está mal, voy a ver qué le pasa, respondió distraídamente la joven. Matthew miró en silencio a su esposa y también dejó a un lado su cuchara. No quedaba rastro de su sonrisa en su rostro. Jennifer comprendió todo por su mirada y se estremeció. —No me has entendido bien, dijo ella, esta vez realmente voy a ver a Lisa. —Y si te preocupa David, no hay mucho misterio en eso. —Puedo contarte todo. Él se ha reconciliado con su esposa y se va a Madrid. Parece que se han reconciliado mientras nos ayudaban, ¿puedes imaginarlo? —Buena suerte. —Dijo Matthew con voz apagada, no me acostaré a dormir hasta que vuelvas. Jennifer lo besó y se dirigió hacia la puerta. —Todo estará bien ahora. La vida volvió a su cauce. —Aquí estamos nosotros. Ella entró al vestíbulo, luciendo una sonrisa de Hollywood. A pesar de haber tenido un hijo, seguía siendo joven y delgada. El pequeño maco se aferraba a su mano, mirando tímidamente a Jennifer. —Entra, entra, dijo Jennifer con alegría. —¿Y Thomas? —¿No vino? —¿Cómo que no va a venir? —Estacionó el auto en el patio trasero, respondió ella, tienen tantos autos aquí, es imposible moverse. Pronto, su esposo realmente subió al apartamento. Matthew salió de la habitación para saludar a la pareja y ellos lo miraron con asombro. —¿Qué? Preguntó Matthew avergonzado, ¿por qué me están mirando así? —¿Estás caminando? —Dios mío, no puedo creer lo milagroso que es esto, exclamó ella y se lanzó a abrazarlo. Jennifer sonrió a su esposo y luego a su amiga. —Pretendamos que no vimos eso. Ella siempre había sido tan efusiva, tanto en la tristeza como en la alegría. Un poco más y empezaría a tener celos de su propio esposo. —Ya me acostumbré, asintió Thomas. Matthew con dificultad se deshizo de ella, quien le derramaba lágrimas emocionadas en el hombro, y dijo. —Bueno, bien, cálmate, mira a tu esposo. Si no te detienes ahora, volverá a romperme las piernas y esta vez no lo soportaré. Ella, secándose las lágrimas, se alejó. —Disculpen, dijo ella, es solo que esto fue tan inesperado. Estoy muy feliz por ustedes. Tú y Jennifer merecen la felicidad. Se dirigían hacia la sala de estar cuando el timbre sonó de nuevo en la puerta. Todos se miraron con sorpresa. —¿Quién más podría ser? Preguntó Matthew, quizás David. En su voz se podía percibir celos apenas disimulados. —No digas tonterías, dijo Jennifer. David se mudó a la capital hace tres meses. ¿Por qué iba a regresar? Detrás de la puerta estaba un hombre de mediana edad, bien vestido y con una barba cuidadosamente recortada que recordaba a Van Aflack. —Buenos días, dijo un poco nervioso, mirando a ella, ¿er es Jennifer? —Soy yo, respondió ella, señalando a Jennifer. El hombre asintió y luego dirigió su mirada hacia Jennifer. —Encantado de conocerte, dijo, soy el hijo de Lisa. —¿Hijo? Se sorprendió Jennifer. Lisa nunca mencionó que tenía parientes. —No es sorprendente, dijo el hombre con una sonrisa triste. Nos vimos una vez cada cinco años debido a mi trabajo. —¿Y cómo está ella? Preguntó Jennifer. ¿Lisa está mejor? —Eso sería quedarse corto. Puedes decir que está revoloteando como una mariposa. —La salvaste de lo peor. El médico que la está tratando ahora dijo que el riesgo de un infarto era muy alto. —Esa es la razón por la que vine aquí. —Quería agradecerte por tu ayuda. —Esto es para ti. Le tendió a Jennifer un sobre grueso. Jennifer sacudió la cabeza. —No necesitas agradecerme. Esa noche corría a ayudar no por dinero. —De todos modos, tómalo, repitió el hombre. —Estoy haciendo esto de corazón, te lo ruego. Jennifer tomó el sobre y el desconocido se fue. Ella ojeó los billetes y silbó. —Ahora tú y Matthew son ricos. —¿También planeas estudiar medicina? —O al menos ser enfermera. —Esto es un tesoro. —¿Qué planean hacer ahora? Los esposos se miraron. —Recuerdo que alguna vez, en otra vida, soñabas con ser artista, comentó Matthew. —Y tú querías guiar a las personas en excursiones, recordó Jennifer. —¿Qué excursiones? —suspiró Matthew. —Ahora apenas puedo caminar con una muleta. —Aprenderás, lo aseguró Jennifer, junto con nuestro hijo. —Se cuidarán mutuamente y tal vez incluso irán a las montañas. —¿Con nuestro hijo? —preguntó sorprendido Matthew. Jennifer asintió y puso la mano sobre su vientre. Matthew dejó caer la muleta y corrió a abrazarla. —Sujeta esos billetes, sujétalos. —gritó ella a su esposo, no dejes que se caigan. —Nunca más me caeré, prometió Matthew a todos, mirando a su esposa con una mirada radiante. —No caeremos, corrigió Jennifer, siempre estaremos juntos.